Tiro-ti-to-ta-ti-to-ta-ti-to, tiro-tan-tan-tan-tan... Tiro-ti-ton-tan-tan, tiro-ti-ton-tan-ti-ton-tarín-tartin-tartin... ¡Chicos, chicas, niños, niñas, mujeres, hombres y viceversa en el día de hoy! Estamos en un nuevo directito, ¿se me está escuchando? ¡Sí, perfecto! Y esta vez de Elder Scrolls Online que ya lo hemos traído en otras ocasiones Y hace años lo jugué con Willy, acordaos, y posteriormente hice un vídeo en Stadia y demás Pero es que ha salido un nuevo DLC, ¿vale? Así que como siempre os digo, muchas gracias a todos aquellos que apoyáis la variedad Dicho esto, ahora bien, no sé hablar, vamos a cambiar al juego Y este es mi personaje mamadísimo Ya sabéis que en su momento llegamos al nivel máximo que había y tal Pero bueno, luego hay muchísimos más De hecho, vamos a jugar con Ángel Y cuidado que en esta ocasión nos van a acompañar jugadores profesionales Va a estar Beto con nosotros Tenéis su canal en la descripción Que es un jugador que es una bestia para... Imagínate que yo tengo nivel 50 y algo, lo que sea Él tiene 1100 y pico, ¿vale? Que es otro nivel Maribel Tenemos a nuestro cerdito, tenemos a nuestro caballo Y vamos a probar todo lo que contiene este nuevo DLC ya disponible ¿Vale? Abajo en la descripción os habré dejado un link Para que le echéis un vistacillo Y para quien no lo sepa, el juego ahora está en español ¿Vale? Antiguamente estaba todo en inglés Que era una de las cosas que a mí me echó para atrás en su momento Que yo decía, Willy, estamos jugando como locos Pero no me entero de la misa a la media Esto era así, ¿sabes? Pero bueno, era intuitivo, eso sí que es verdad Pero ahora está completamente en español ¿Vale? El 6 de junio salió en PC, Mac Está día el 21 de junio en consolas Y estará, pues eso, 100% en español Lo vais a ver, que es una pasada Hay nuevas zonitas que iremos viendo Y poco más El capítulo nuevo se llama High Isle O sea, la isla esta High Isle Así que vamos a darle Vamos a disfrutar Y de verdad que espero que os guste Le vamos a jugar Y vamos al lío, ¿vale? Así que dicho esto Vamos a darle leña al mono Y espero que os encante Fijaos que es un juego que lleva muchos años Y tengo que decir que la comunidad de este juego es espectacular En su momento estuve con Elena Que también me estuve explicando Que creo que están todos en la misma Wii Y son jugadores muy pro ¿Vale? Es decir Pero es que alucináis Bueno, este es mi personaje Ya lo estáis viendo Espero que se escuche bien Y esté, pues los sonidos bien equilibrados Que antes he hecho una pequeña comprobación Pero luego lo veremos con nuestros compañeros Y fijaos Estos son los ataques básicos que vais a ver Durante el día de hoy Luego iremos a por jefes Iremos a por un montón de cosas Para todos aquellos que tal vez no conozcan el juego Pues le echen un vistazo A las principales características Fijaos Tiramos esto Tenemos también este otro ataque Tenemos este Perfecto Luego este ¡Pah! Que esto nos cura Y luego tenemos este otro Ahí lo llevas Que lo que hace Es que incrementa daño Luego podemos cambiar A estos otros ataques Todo esto lo estáis viendo Que lo estoy haciendo con el teclado Pero amigo mío Hay opción Fijaos Acaba de cambiar ya De jugar también con el mando Y yo pensaba que esto iba a ser un jaleo Porque me lo han explicado esta mañana Y es que Escúchame Funciona especialmente bien De hecho Ya sabéis que yo estoy más acostumbrado a jugar con el mando Lo voy a jugar con el mando El juego en cuanto a A rendimiento Tengo que decir Que chapo Me va perfecto Estoy grabando A la vez que Bueno Estoy haciendo el directo A la vez que estoy comentando y demás Y Y me va fluidísimo Y está todo al máximo El juego Tengo que decir Que pase Que pese a los años que tiene Y el nivel del mapa Fijaos el mapeado que es No es esto Es decir El mapa Bueno espérate Te voy a enseñar bien El mapa no es esto No es tampoco esto Diré vegetal Es tampoco esto Es todo esto Es decir Tú te metes Y tienes esto Luego en cada comarca Tienes diferentes Bueno Bueno es una ira de olla Vale Es decir Es un mapa Inmenso Tienes tus propias casas Puedes comprar tu propia casa Puedes hacer tu propia casa Y configurarla Pues a tu gusto Decorarla y demás Y hoy vamos a intentar Abrir cajas Para diferentes monturas Que por cierto Veis esta compañera Que está ahora mismo conmigo Isabel Bueno Isabel se llama La Isabel esta Es una compañera Que ha salido con el nuevo DLC Que haciendo las misiones hoy La he desbloqueado Y me acompaña Y la he equipado con mi misma armadura Para que quede así En plan super chula Pero es que Fijaos Yo si saco el caballo Mi montura Ella saca La misma montura Ay esto es increíble Bueno Vamos a ver si ahora están Nuestros compañeros por aquí Y comenzamos Porque esto es La leche Vegetta ¿Está en español el juego? Si 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 Está en español Ya está Bueno de hecho lo estás viendo Mira A ver ahí pone Brigadista Antonio Esto Español Español Sabes que a lo mejor Antes tenía Otro nombre De todo saber cual Pero aquí lo podéis estar viendo Personaje Habilidades Todo esto ya está Completamente en español Social Que por cierto Vamos a invitar A Beto Vale Invitar al grupo Perfecto Y ahora vendrá Bueno mirad el nivel Amigos Nivel 1373 Bueno la otra vez estuve con Elena Y con TheWolf Que me ayudaron un montón También Es que espectacular Os digo en serio Que la comunidad de este juego Es una locura Y la gente es muy Pero que muy amable Al menos Lo que yo he He podido Conocer Hola Buenas Hola chaval Hola Ya te he invitado Beto Perfecto Acabo de ver la invitación Vale Ángel No me sales como conectado Estoy entrando Ah vale 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 ya estoy donde lo dejamos Esta mañana Y estoy aquí Ahora Se supone que tú te puedes unir a mi directamente ¿No Beto? Si De hecho Yo he viajado de nuevo Al mapa nuevo Por si Ah vale vale Pues venga si aprovechamos Y ya mostramos el nuevo mapa Amigos Ya te tengo en el grupo ¿No? Directamente Grupo Vale voy para allá Y me Teletransporto Pero bueno Lo que estaba diciendo Que el juego es Ahora Si antes era A ver Si que es verdad Que hay como mucha información Pero si empiezas desde cero Como que es progresivo Y lo vas aprendiendo muy bien Lo que si que es verdad Que esta nueva El high Isle este O isla alta Eh Es para jugadores A lo mejor que ya han avanzado Un poquito más No digamos Se supone O también podrías empezar Desde práctica Bueno Ángel Que leches Ángel En nivel bajo Ya ha empezado aquí También Ya puede entrar aquí ¿No? Si Si Ah vale Pues ya Perfecto Ostras Pues muy guay Ya estoy aquí Oh Perfecto No te había visto la montura ¿Eh? ¿Te había visto lo otro? No te había visto la montura Estás estilo Brilli brilli paladín Brilli brilli Vale Por cierto Hablando de brilli brilli Me quiero comprar unas cuantas cajitas Para abrir luego Esto era en tienda ¿No? Esto me iba directamente a la tienda Vale Luego lo hacemos y eso Pero vamos Unas cajitas Porque me pueden tocar cosas Espectaculares A mi es que estas cosas A ver Util Ah bueno Por cierto Voy a sortear también códigos De Para la gente Es decir Un código de Xbox Del juego Un montón de De coronas Esto estaba ¿Dónde estaba? Cajas de coronas Aquí mira ¿Qué cojo? Una caja de tesoro hundido Que son 15 ¿No? Por ejemplo Esa es la que más trae Vale Pues ya está La tengo Abrir cajas de coronas Vale Tú verás Y tengo como Ah tengo caja de caballería oscura Y luego tengo las otras 15 Ah claro Porque al Al tener la edición coleccionista Te viene de regalo Una caja De las próximas Es decir Cuando renueven la tienda Cambiarán las cajas Que hay ahora Por las que te han regalado A ti ahora Vale 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 Pues me han tocado guanteletes Y cosas de estas Vale Pero lo interesante Es esto Atento Abrimos La primera caja Igual No creo que abra Las 15 a la vez ¿No? Hay forma de saber Si te toca alguna de oro Que sea espectacular Ah vale 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 Tengo veneno trampa Si El brilli de oro Me ha tocado No me ha tocado nada de oro Ah tengo un gallo azul Ostras ¿Te ha tocado un gallo azul? Si 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 Es espectacular A ver Ay Y luego lo configuraré Venga Revero todo Luego sigo abriendo A mi un tatuaje Vale Guanteletes de jefe Keptu Si tu necesitas alguna cosa Yo Te la doy Beto No te preocupes No no te preocupes Muchas gracias Yo Insisto Revelar todo Ostras Un cachorro de lobo Si Que bonito este A ver Atras 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 Mira lo tengo ahora Que bonito Mira que pequeño Este no lo podía comprar antes Eh Ah pues mira Ahora ya lo llevo Claro Vale pues Hoy Ah falta ángel Ángel ¿Dónde estás? Si aquí Si aquí con vosotros Que él está en modo vampiro Que es verdad que se puso en el vampiro Vale pues Ahora mismo vamos a ser tus escuderos Tú Nos llevas A donde consideres Mira nos hemos agachado y todo Vamos andando así Venga Ostras es verdad que la gente Claro Pensemos que la gente que juega en Con el mando Técnicamente somos los únicos que podemos andar Claro Los de consola no pueden Mira mira Digo los de Los de PC no pueden Mira Ahí estamos Que chulería Oye la verdad que El juego se ve Se ve muy pero que muy bien Nah es broma Si estoy yo también con el PC Si estoy jugando en PC de hecho Vale pues Beto te seguimos Donde tú nos lleves Nosotros vamos Venga Pues mira A ver si hay Con montura Venga Si 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 Eso es Luciendo Luciendo montura De que si Efectivamente Te seguimos eh Os voy a llevar A una mazmorra pública Que es como lo que hemos hecho antes Si Pero no está limitada A cuatro jugadores Ahí digamos Puede entrar cualquiera Es abierta Vale Que se una Y son zonas muy espectaculares No y esto Para que la gente Que no lo sepa Esto donde estamos ahora mismo Es la nueva La nueva isla del DLC ¿No? Principalmente Correcto Isla alta Muy chulo Muy chulo High Island Isla Isla Ya me entiendes Tiene un pronunciamiento extraño Si Como High Island Vale Oh que bonito Ah por cierto Mira 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 Beto Aquí está Esto es nuevo también Esto está de la tienda ahora La montura de este tío A ver Ah si es cierto Esa es la que te gustó antes Si tío A ver si me toca luego A ver me la puedo comprar Pero quiero que me toque Que las cajitas estas Bueno venga Vamos a continuar Oye ¿Tú no vas en montura? Eh Bueno Puedo coger en montura Venga Si si Ya 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 Es un poco lamentable Pero Es espectacular eh Parecemos un ejército Ahora mismo Ahí todos juntos Hay que decir que el juego Que de verdad Que me sorprende Porque es que Funciona especialmente bien Y está muy bien el rendimiento Tú Ángel no tienes un PC Especialmente pepinaco Y te va Super guay ¿No? Me va muy bien Pero si que es Bueno Tu PC es bueno ¿Desde cuándo? Si siempre has dicho Me da problemas Es de 3000 euros Cabrón Ostras vale 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 entonces si Entonces me callo Si eso no es pepinazo Tenemos conceptos diferentes Vale vale Pues nada chicos Para lo que tienen los demás youtubers Creo que si Si que es el peor eh No no Yo Yo mira Los PCs que mejor me han funcionado Han sido Los más baratos Tengo que decirlo eh Pero bueno A partir de 1500 2000 euros Yo creo que ya tienes un PC espectacular Entonces que Aunque bueno Las gráficas ya te cuestan casi ese Ese dinero Pero bueno Que este juego Desde hace años Tú ponte que Que cuando yo lo jugaba Era con un PC Bastante Bastante malo Con Willy Que lo jugábamos los dos Y Y nos iba igualmente bien Dios que bonito se ve Está en Play 4 también Está en Play 4 también Ese juego creo eh Y va muy bien Oye se ve muy bonito Todo esto Es que Parece de película Sigo diciendo que este juego Parece de película Que antes lo hemos comentado Que joder machos Es que Pasan los años Y es un juego Que está Super mega bien Visualmente Y pese a ser un mapa tan grande Pero bueno ¡Opale! Os sigo ¡Oh mira esto! Mira esto Es con Que bonito tío Ciervos eh Esa montura De hecho deberíais de tenerla ¿Ah sí? Es que A ver hombre Entre ese ciervo y mi caballo Prefiero mi caballo Pero Pero bonito es Ver otros jugadores Por aquí Disfrutando del mundo Es como Super relajante Macho Este juego A ver Y tú tienes un fantasmita Que es una especie De topo ¿No? O que es Un hurón El mío es un gatito Ah Un gato muerto Un gato muerto Sí Básicamente Ostras que guay Macho Bueno Pues mira Duda Duda Que antes No te lo he preguntado ¿Cuántas horas puede ser Que lleves de juego? No sabría decirte No sabría decirte Más de 50 No, tampoco Más de 50 seguro No sé No llevo el cálculo Pero Si al Skyrim le eche unas 500 2000 horas 2000 horas Si Digamos 2000 Puede ser Buah Que locura Le damos a viajar Si Vamos a viajar aquí Con el barquito Que es lo que nos va a llevar A la mazmorrita Y esta es pública Esto es para todos los jugadores Que se metan Y aquí hay un boss En teoría Tocho Hay varios De hecho Ostras que guay Oye Tiempos de carga Muy buenos también Hay que decirlo Los tiempos de carga Van muy fluiditos Y ya he comentado Que yo tengo A esta A esta muchacha Isobel Tu técnicamente también ¿No Beto? Si De hecho Si no la saco Es para que no cause conflicto Porque Se van a poner las dos A A crear a los bichos Y lo van a tener Como una pelota de ping pong Bueno Pero sacala si quieres Que seamos un ejército No te preocupes Ah bueno Bueno Saca tu muchacha Vale Y Angel tiene a otra De las chicas Que se puede conseguir En este DLC Haciendo otro grupo De misiones Pero muy bien La verdad Vamos que es muy sencillo De hecho Según empiezas En esta isla En isla alta Tu directamente Avanzas La primera misión Te manda a pillar Tres objetos Como quien dice Y ya te lo desbloqueas Mira este Lo matamos El tío Fallo crítico el mío No complete la misión Con este personaje Así que no tengo Los compañeros desbloqueados Con este Este nos está vacilando Mátale Acaba con su vida Nada es broma No le vamos a matar Es buena gente Vale pues Donde tú no guíes Todos estos van a luchar Con nosotros Si todos estos Aquí empezar la masacre Vale pues Yo me encargo De que nos hagan Puba Pues empezamos aquí Si quieres Vale Pues ya está Apañado Todos estos Son otros jugadores Que la gente lo sepa Que no están controlados Por la máquina Ni nada por el estilo Básicamente Son otros Otros humanos Digamos Vale y aquí No está indicado Exactamente Lo que tenemos que hacer Simplemente explorar Este pueblo Podríamos haber cogido La quest fuera Que de hecho Podría haber sido interesante Error mío No haberlo Previsto Vale Estamos a tiempo De salir si queréis Y cogerla Pero si no Podemos explorar E igualmente Se pueden matar A todos los jefes Vale imagino Que esos tíos Sabrán donde ir Nosotros le seguimos Cada uno Se va a mover Aquí de hecho Tenéis uno Y este es el jefe Vale Mira la compañera De Vegetta Como la aguanta Vamos Ya está Escucha Me sabe mal Me sabe bastante mal Igual tenemos que irnos A la versión Super difícil No es broma Quiere ser mi amigo Berserker Ah esto que es Has hecho algo Que tu compañero Que he hecho Que mi compañero No se que me ponía ahí Vale he chupado Esto ni Ah puede ser Claro es que Los compañeros Tienen como un sistema De reputación Si Entonces hay cosas Que aprueban Y cosas que desaprueban Si has hecho algo Que apruebe Pues te va a decir Que le ha gustado Y si no Pues te echará la bronca Ah Pues no sé muy bien Si me ha dicho que aprueba O desaprueba Hombre La has pegado Y la has dicho Lo matamos No sé Igual No no Pero eso no Eso no No lo he hecho Yo sigo avanzando En plan Como si supiese Exactamente Donde voy Pero Esto como ves Es un círculo Básicamente Antes de que Banean una vegeta A ver a ver Este de aquí Es que me sale hasta mal Matarlo Buah Si es que nada Nada Oh que guapa La animación de muerte No Ahí va Ahí va Que ha soltado Oh que guapo Escucha espectacular Esto Me dieces Pues listo Me encanta esto De la flechita De ir tirando Las flechitas Y What Vale Enchufamos otra de estas Cambiamos Vamos Y listo A ver Que más Habrá por aquí Enemigos Si de momento Cuanto Cuanto se sabe Que hemos acabado La zona Es decir Después de que matemos Al jefe Eso si Doy por hecho Pero Se sabrá Cuando Al mirar el mapa Desde fuera Si La ubicación Te salga como En blanco Ah vale Mientras te salga Como negrita Es que te falta algo Por hacer dentro Este es el de antes El chico de antes Dios Nivel 1004 Vale Hacia donde vamos Te sigo Estoy siguiendo a otro Te sigo Seguimos al chico de luz Vale 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 Momento Intratables Esto es super bonito Oh mira Espérate Buscamos Nah Ya el oro Y todo esto Apenas se consigue aquí Mucho dinero De este No De los enemigos Lo típico A base de ir recogiendo Terminas haciendo Botín Como se os vuelve a decir Vale Para quien no lo sepa Tú eres healer ¿No? Nos vas curando Eso es Dios Polvo Siempre se me olvida Ir con el arco ¿Sabes? En plan Para empezar Ah tuy ¿Eso me hace daño? Has pisado una mina Sí, sí Has pisado una mina Sí Vale Mamadísimos Ahí va Ahora pisos yo Una Vale para la derecha Jue que guapo Ese laberinto Sí Y esto es del nuevo mapa Estamos diciendo Que todo esto Es del nuevo DLC Ahora mismo Así es Vale Luego Tengo yo curiosidad Por matar a los jefes Estos que me han dicho Comunitarios Un miel purificador Ahí va Seguimos Bomba Cuidado Casi se la come Menudo novato Vale Por este lado ¡Ostras! Damos por hecho Que el camino es este Todo flipado ¿Sabes? Pero no tengo ni idea Isabel Beluas Ha subido nivel Vale Para quien no lo sepa Aquí me la voy a dar de pro Cuando llega al nivel 20 El personaje Que tenemos Del DLC Ya tiene una habilidad Definitiva Esto se lo he enseñado Yo a Beto No estaba muy seguro Tenía mis dudas Tenía mis dudas Vale Por aquí Además que seguimos La luz Esto es de película Estos se han quedado Aquí parados Como diciendo Hacemos un break ¿No? Esos son otros jugadores Básicamente Cuidado Cuidado Que pisas esto Y esto Esto está bien Si recogéis tres Os dan un punto De habilidad extra Toma Yo tengo dos Vale De esto me acuerdo Que había por todo el mapa Mira Acabo de obtener Un punto de habilidad Efectivamente Vale Seguimos avanzando A ver Porque Ay ángel Que novato tío No yo no he pisado Yo no he pisado Me ha asustado Vale De momento Este está listo Es posible Que aquí aparezca algo Pero se lo hayan cargado Uy ¿Y esto? Nada Esto es tu punto Vale Pues Claro Porque técnicamente Podrían haber completado Este lugar Y no haber estado Nosotros presentes Teorías sobre los caballeros Bueno Todos los textos del juego Que no son pocos Precisamente Ya están traducidos al español Lo hemos dicho Así que Si alguien quiere ponerse ahora A entender toda la historia Desde el principio No es mal momento Si Ahora es el momento A no ser que seas un maquina en inglés Como nos pasa a nosotros Que somos bilingües Y perfectamente Entendíamos todo Vale No pasa nada Te estamos siguiendo todos Me he perdido realmente Por el laberinto A ver Los laberintos Si lo dejas hasta la izquierda Siempre el camino Llega un momento donde Agua Este está chupado Mira este Pla 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 Otro de juego Cambiamos Una vez A ver si está muerto No me temo mucho Me temo mucho Mira este Parquería Vale Y yo me puedo transformar En hombre lobo Aunque antes Teníamos un fallito Tenemos que decirlo también Que no me he dejado usar Las habilidades Veremos si Ahora me deja Pero bueno Si no tampoco pasa nada Porque Genero como Unos pequeños Lobos Que me acompañan Vale Pues ya está O muertos Pues si Joder me sale mal Pero es que ahora mismo Es como Los guerreros legendarios Es como ir avanzando Sin más Yo me acuerdo Que había jefes En plan Tamaño tocho Y ser muchos Matándolos Correcto Esos son Esos son A por los que vamos ahí Vale Esto es un precalentamiento Porque no hemos cogido Ni la misión Esto es un aperitivo Para que Os vayáis soltando ahí Exacto Las ansias de guerra Y vamos dominando Y encima Llamo brilli brilli Que viene siendo Pues una equipación Que parece que somos pros Pero Pero bueno Escucha Hay nivel Nivel 50 ¿Qué nivel soy yo? 30 y pico Aunque tenga 50 Técnicamente me pone 30 y pico Cuando me uní a ti ¿No? Si ¿Y eso por qué? ¿Por qué me han quitado niveles? Aquí me han timado No O sea Tú seguramente estarás subiendo Están subidos Están subidos Están subidos Están subidos Están subidos Vale Ostra Estos son bots De hecho El pajarraco este Que más vida tiene Es un jefe Yo ya me puedo transformar Pero no lo voy a usar Para este Me parece Desperdiciar Toma Este da cosas Si Lo pillo todo Probablemente haya sido el jefe ¿Este ha sido el jefe? Probablemente Estáis violándolo todo Sin piedad Vale Pues Apañado Me sabe mal Que estos Vale Y listo Pues Zona Ah bueno Aquí más Claro Todos estos Tú los puedes Completar o pasar del tema O técnicamente No puedes salir de aquí Hasta que llegue Un momento No puedes salir Cuando tú quieras Vale lo digo Para que vayamos Ahora ya por los jefes Porque aquí ya no sabemos Ya no sabemos Si se ha completado O no se ha completado Técnicamente ¿Sabes? Bueno mira Esto lo vamos a arreglar Con un teleporte Rápido Rápido Si Termino de matar Ahí va He fallado No Tranquilo Si Ya ves Si Es que también está El otro compañero Aquí Ah bueno Y este también Que se nos ha juntado Aquí Despellejador Se Ah no Este es el bicho Que he matado Vale Pues listo Te seguimos Pues Voy a ir viajando Este chaval Es buena gente Yo creo que Si quiere venir Se puede venir Me sale mal Está ayudando Ahí a destruirse Vale Personaje habilidades Tal 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 Y nos vamos a Social aquí Viajar Amigos Tú Y Viajar Esa es otra Me están dando por aquí Ideas Luego Podéis ir a ver Dragones Luego Ahora Vamos a matar antes Vale Y luego vemos dragones Los dragones No se podrán montar De ningún modo ¿No? No Vale Todo sea por Tenía que salir Otro DLC O este va a ser El último DLC ¿Se sabe algo de información De eso? No Normalmente Ellos tienen Por costumbre Sacar A primeros de año Vamos a decir Como un pequeño DLC Vale Para hacer un poquito El inicio de año Más o menos A mitad Sobre verano Como estamos ahora Sacan un gran contenido O lo que podríamos llamar Expansión Que es lo que han hecho ahora Después sacan Otro pequeño DLC De mazmorras Y luego Más o menos Hacia final de año Sacan el final O el cierre De esta expansión Sacan otro contenido Que ya sería Para cerrar esto Con mapa nuevo Y toda la pesca Vale Vale Os sigo Me dice uno Volveré cuando salga en Play 4 Si ya está en Play 4 Espera, espera ¿Podemos matar a este bicho? Es que es gigante Si Si, tu ve a destruir Espera, te voy Nada de igual Bueno, sigo, sigo No pasa nada Ya, porque había un bichillo ahí ¿Sabes? Que, míralo Es que Es que me está pidiendo Es una tontería, ¿no? Pero me Todo lo que se pueda matar Es que, míralo Está ahí puesto para No, una tortuga No, no Es un lagarto, tío Una, una tortugarto Vale Vale Escucha, escucha Es una sensación De No penséis que es tan fácil Lo difícil Es hacer que parezca fácil Dije que tenía que decir la frase Y dicha queda Vamos Dame un segundito Porque Con este personaje Este está haciendo malabarismos aquí En verdad Hay muchísimos detalles Por todos lados Y ahí estoy viendo ¿Ese es el jugador de antes? Sí, sí, sí Juraría que sí Puede ser, ¿eh? Nos sigue el chico del oso Míralo, míralo Sí que es el que le ha dicho A este lo matamos Y luego he visto que ya tenía Mil Mil uno de nivel Vale, te sigo, Ángel Vamos a ver Estoy buscando Donde puñetas Estaban los jefes aquí Porque este personaje No es con el que exploro Todo es claro No los tengo marcados Nada, tranquilo Voy un poco a los Rambo ahora mismo Si necesitas que te guíe Tú dímelo Dios, ¿cómo salta? Escucha El oso ese Claro, porque la montura Las puede dar más velocidad ¿No? Doy por hecho Porque claro El tío este que estoy viendo aquí No se adelanta por la derecha Que da gusto Un segundo Mi otro oso, chaval Te sigo, Ángel Pero tú estás siguiendo a Beto Sí, sí Ah, es que como yo no le veo Ah, vale Ahí delante Ahí delante Estoy aprovechando para tirar de mapa A ver si localizo los jefes Nada, tranquilo Guay, que parece en plan ejército esto Vale Ya he visto donde hay uno Y donde hay otro Projeto, mira ¿Qué pasa? Ole Ole Hombre, ahí está Vale Pero mira No andaba yo, eh Mal ubicado Por aquí cerca Teníamos uno No, ni te preocupes Estamos hablando por Discord Por el juego Por el Discord Hay chat de juego, por cierto Beto Hay chat de juego Ah, vale, vale No lo tengo activado Porque generalmente No hablo con la gente No, es verdad Es que Es decir Para estas cosas Generalmente juegas con algún amigo O lo que sea O conoces a gente en el juego No, o por lo general También en el chat ¿Sabes? Es decir Yo soy más de hablar en el chat Que de hablar por voz Vale Ahí enfrente lo tenemos Guay Y además con Con esta especie de No sé si va a atardecer Pero con esta neblilla Nada, le da su toque Este juego tiene su toque Además que a mí Lo que me hubiese Gustado muchísimo Es pillar una casa Claro, pero eso no lo puedo hacer en directo Porque la gente ya Se duerme Pero pillar una casa Y decorarla entera ¿Sabes? Para mí hubiese sido un sueño eso Guau Es ahí abajo Doy por hecho, ¿no? Correcto Es ahí abajo Sí, tiene pinta de voz Y mira De hecho Están ahí Esperándonos Pues no parece especialmente fuerte Este bicho, ¿no? Es pequeño Ahora lo vamos a comprobar A ver Peque Es pequeñillo Bueno Vale, mira Me transformo en hombre lobo Me transformo en hombre lobo ¡Uluuuu! ¿Sabe ahí arriba? Vale, lo malo que no tengo las habilidades ¿Sabes? Las tengo desactivadas Cuidao Vegetta Que estos son duros, eh Ya, ya Estoy Pero soy un hombre lobo Ángel Mira, mira, mira Estoy evitando que me... Madre mía, tú lo que hay que esquivar, chaval no pasa nada, aquí vamos exacto y mira a mi lobo, mira a mi lobos ahí pegando también ostras tu nada, aquí vamos se perdi a la pista lobojeta fíjate que este personaje lo hice hace años y aun así yo sabía que quería ser un hombre lobo vale, usamos los fragmentos muy buena esto es el jefe esta bien de guapo esta chulo la verdad y transformado en hombre lobo para que, ah bueno logro desbloqueado, torero uy esto, me lo llevo si, es un logro ah porque esto es un toro esto es un toro claro, es un minotauro de esos vale pues apañado jefe hecho chupado voy a llevar a otro que está así como en línea recta hacia arriba de donde estamos ahora vamos y con suerte mientras exploramos debería aparecernos por aquí un portal de fuego que es para entrar a un evento especial de este mapa bueno es que se ve tan bonito esta zona se ve tan bonita de verdad yo es que solo con los escenarios lo gozo simplemente disfrutar es que me están dando ganas mira que antes te lo he comentado pero es que le digo ángel si es que el problema es que si me meto en un juego de este estilo desde cero me olvido de mi vida de persona sabes de persona real pero es que me fliparía empezar otra vez desde cero y enterarme de la historia porque cuando yo jugué la historia desde el principio con Willy pero hace años cuando nos fuimos a vivir a los ángeles que de hecho fue el juego que jugamos tres días antes de irnos a vivir a los ángeles bueno pues claro yo no me enteraba de nada me decía Willy te estas enterando y digo no me entero de nada Willy y dice pues ahora nos vamos a los ángeles y aprenderás inglés y no aprendí inglés jajaja y nunca me enteré nunca me enteré de la historia y ahora me dan ganas ha aprendido a decir su dirección de casa y hamburger jajajaja y cash o with credit card jajajaja lo importante realmente efectivamente no pero es que había mucha gente que hablaba español allí es que la verdad que en los ángeles muchos hablan español vale os sigo entre comillas eh piensa que tu vas diez veces más deprisa si me voy parando poco a poco oh mira que bonito es una mujer de estas de estilo árbol pero si si entrarme de toda la historia desde cero tiene que ser increíble de hecho un día cuando eh jugué la otra vez que Elena me lo intento explicar eh bueno me empecé a explicar y y mucha información para mi sabes pero tenía pinta de tener como una historia detrás muy guapa vale voy para allá la tiene de hecho os doy un dato curioso si al respecto eh la historia en este juego o este universo vamos a decir eh tiene entre medio como una especie de portales típicos portales de estos espaciotemporales sabes rollo el final de endgame y por cada portal digamos que hay como una especie de universo paralelo diferente bueno pues todo el pifostio que hay aquí montado si con los portales lo organizó un chimpancé ja bueno ostras eh aquí van a llover hostias eh lo aviso no pero esto no lo matamos sabes tu si mira como le baja la vida si es verdad que igual no parece que le este bajando mucho pero bueno ahora empezamos a bajarles ni te preocupes no lo curioso de ser empiezo a pensar empiezo a pensar empiezo a pensar que si si están lloviendo bastantes vale pero a ver que lo minamos cambiamos pasamos a esto un ataquecito por aquí otro de estas curame por dios jajaja salimos del punto este porque este punto nos destroza me puro yo mismo ay ay tiramos fuego las flechitas cambiamos ostras lo he puesto en primera persona que guapo no me he acordado de eso esta bien para admirar el paisaje pero peleando te puedes volver muchísimo no 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 peleando lo he quitado a ver a ver que va a llover pfff no se no se no bueno estáis mas fuertes que el vinagre eh no estamos muy fuertes hay que admitirlo ahora mismo creo que pfff me metería en pvp contra gente de nivel mil y pico pero jajaja tampoco que tampoco tampoco que os abusar abusar porque se lo desinstalan me sabria mal vale pues otro jefe hecho nada si señor estoy viendo a ver si de casualidad explorando por aquí apareciera algún portal como son tan randoms y no es algo que podamos tener control sobre ello porque es que me fliparía que pudierais entrar ahí ibais a flipar ahí dentro no no pues yo yo donde tu somos tus escuderos tus escuderos ahora mismo yo claro si tu tienes nivel mil es como si yo te llevo un minecraft eeeeh pues te guio jaja donde haga falta yo ahora mismo me dejo me dejo llevar por ti a donde tu nosotros nosotros simplemente nos dicen mata esto matamos nos curas y mientras disfrutamos del paisaje hey me voy a ponerme en primera persona espérate ay ay lo puedo poner eeeeh como puedo ponerme en primera persona desde el caballo creo que no eh hay que hacerlo fuera del caballo claro claro exacto fuera del caballo cuanto subes al caballo ya se te quita que lastima digo estaría guay que se viese desde dentro del caballo también mmm y luego enseñamos tu casa si quieres para que la gente lo vea vale eh aunque tengo que decir que la casa más bonita que vi en su momento no se si fue de Elena era espectacular tenía como un castillo hombre es que Elena tiene un castillo élfico si y y tenía castillo élfico y encima tenía un montón como de de cabezas de enemigos que había matado en eventos o algo así era en la vida real además sería espectacular pero no no molaba muchísimo de ángel tu lo veías y y alucinaba la de la de Beto para quien no lo sepa es más estilo nórdico acogedora tu te metes dentro y dices uff que acogedora que nórdica que sepas que te hemos perdido eh como dato no estoy arriba estaba ah vale 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 el punto de viaje este estaba yendo bien no descubriendo todo esto nueva isla nuevo DLC de hecho este es justo el DLC anterior al que acaba de salir ahora todo esto pero claro para vosotros también es nuevo sí sí claro por supuesto te sigo a mí es que el tema este de la nieblilla así y como se refleja la luz ahí a través de los árboles me llama mucho me dan ganas de ponerme con una mantita una bolsita de de chetos una coca cola y disfrutar del día espacio no patrocinado por coca cola ni chetos es verdad por chetos si te sigo en el fondo comer zanahoria y esas cosas eh chicos hay una bolsita de chetos esta una bolsita de chetos a veces es que desde está bien está bien hay que cuidar la alimentación pero joder también algún gustito te puedes dar te sigo estoy pensando que como es tan aleatorio esto lo mismo nos traigamos aquí toda la tarde buscando el portal así que podemos ir improvisando eh podemos ir improvisando vale vale podemos hacer lo de la casa si queréis y os sigo llevando a voces de mundo si eh vemos tu casa y si quieres luego vamos a lo de a una mazmorra de estas que que antes hemos hecho ah también claro para que la gente también lo vea vale pues vamos a tu casa para verlo pues mira eso si os metéis en grupo y le dais a mi nombre abriendo el desplegable debería haber una opción que es viajar a la casa del del jugador o a la casa principal o algo así vale vale que estaba mirando simplemente las vistas vale eh pues voy para allá y nos invito ahora igualmente porque voy a ir yo también para allá yo estoy yendo a tu residencia eeeh marinador grupo actual viajar hasta jugador o visitar la residencia principal aquí está ahí estamos ah tu en primera persona se cago como me he puesto en primera persona puedes hacer la animación esta de viajar en primera persona también bueno 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 pues para los que todavía nunca han jugado que sepan que tienes la opción de comprar diferentes casas hay muchas de hecho está en la tienda y luego la decoras con muebles y demás que va desbloqueando imagino que también los puedes comprar en alguna tienda aparte no si puedes comprarlo tanto en la tienda del juego como por subasta por oro normal del juego ajá entremos pues de hecho hasta las casas puedes comprarlas por oro ah si también yo pensaba que solo era con un dinero de verdad ah bueno y aquí están los gatos estos que yo me desbloqueado antes no la banquera y el mercader era si señor un juego que tenga por banquero y mercader un gato gana puntos ya eh si 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 ostras que guapo tío bueno pues ya estáis viendo la casa el cuadro la mesa todo esto lo has puesto tu correcto la cabeza de dragón ah tu estos son los dragones que podemos matar o ver exacto oh esto eh ahí tenemos que ir hay 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 donde ir hay tela que corta en verdad es que está muy guapo esto no te podrás tumbar en la cama no eso es un fallito tienen que actualizarlo mmm estaría guay como mucho podrías subirte encima y debe haber algún emote de tumbarte en el suelo y puedes hacer ahí el apaño pero se ve muy bonita estoy por comprarme luego una eh siempre lo digo y al final nunca me la compro esto es una movida ay 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 ha entrado este ah vale porque este este también es de tu clan no pues no se que decirte eh debe ser porque si ha llegado hasta aquí es que me tiene agregado no te puede seguir vale vale pues que no entonces nos esta echando ahí una mano el perfecto que venga con nosotros ven muchacho y yo el queria matar eh fíjate tu lo que son las cosas si así surgen las amistades asi empezó goku y vegeta vale a ver y esto esto que es? es como la zona de las mesitas para construir y romper mierdecilla en una forja como una zona de trabajo no? digamos una exacto ostras que guapada tu asi no dependo de ir a ciudades todas estas mesas y los fogones y todo esto lo has comprado tu y lo has puesto aqui no? digamos eso es todo esto esta decorado no me acordaba de mi cara de calvo tu es verdad que tenia no me acordaba de mi personaje claro yo yo que era un elfo creo que era un elfo ahora tengo mis dudas no porque si soy hombre lobo no puedo ser elfo no? tecnicamente si te muerdo el lecantropo si eso estaria bien vale pues vamos a hacer o o dragones o mazmorras que preferis primero? a ver eeeh yo haria un dragón para ver como es un dragón? venga si ahora estoy ahi con la cosilla a lo facil eh? hombre esta bien que vayamos a poner un dragón para que la gente diga adios tu asi son los dragones y flipen oye porque tengo menos vida que antes 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 tenia 26.000 de vida y aqui tengo ahora 18.000 probablemente porque se te haya acabado un bufo de comida o porque hayas cambiado la barra de vida si si seguro seguro el bufo que me tomé mira me lo voy a tomar ahora y ya esta 19.000 y pico y tambien me tomé el bufo este de aqui abajo 21.000 ahí esta por eso tenia esto vale estoy listo te gui eeeh te sigo no? social grupo vale yo estoy aqui ahora mira tenemos un dragón esperaos que tengo que viajar a otro punto de viaje que nos queda cerquita te ha encendido al líder vale vale ya podeis venir voy para alla ay no 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 que tengo mal el curate tengo mal el mando hola y cada vez que esto me muevo campeon social grupo vale y viajo vale ya que vamos pues eso a mi me gusta mucho porque ya te digo que los tiempos de carga y tal son muy veloces el mundo es super abierto y eso ya le da ese toquecillo de echarte horas aqui oh que guapo el dragón que aparece ahi vale vale estamos dispuestos a ir a por dragones venga te seguimos espérate que no ha llegado ángel viaja viaja con nosotros ah claro porque te ha llevado a la primera ubicación que yo luego tuve que cambiar dale otra vez y la musiquita de fondo también tiene su toque eh no se si escuchara en el directo pero esta guay hua me ha saltado por encima estoy por abrir unas cajitas de estas venga ángel que si no tengo que empezar a abrir cajas jajajajajajaja inventario ah bien colecciones esto es lo que me han dado nuevo de antes eh a ver que era ehhh mascotas no combatientes domesticas claro el gallo ahi esta el gallo miralo hostia que a cacareado y todo a ver es un poco lamentable este gallo en comparacion con lo otro pero nah este no hace nada os sigo A ver, tenemos el dragón Por ahí abajo Vale, te seguimos Pero llevo ahí el minimapa abierto Claro, el dragón Técnicamente, si no tienes armas a distancia No le puedes golpear Puedes, a melee puedes Pero se va a sufrir, ¿eh? Porque este también es boss de mundo Y el dragoncito hace pupito Cada vez que dices eso No sé Se estoy mal acostumbrando ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué guapada! Por ahí va volando A ver dónde aterriza ¿Va aterrizar por aquí o qué? ¡Ah, mira! ¡Pues justo! ¡Se nos ha puesto al lado! ¡Qué suerte! Vale Esta es la nuestra ¡Vamos! ¡No hay miedo! ¡No hay miedo! ¡Venga! ¡Sin miedo a Alexis! ¡Ostras! ¡Me he quitado toda la vida tú! De la primera cosa que me ha hecho ¡Madre de Dios! Bueno, 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 bueno Claro, ahí no me puedo meter No, no, no te metas No, no, en cuanto me he metido Me ha hecho la de pulpo, tú Hay más gente, hay más gente ¡Oh, tú! ¡La que me ha metido, niño! Nos ha reventado toda la boca Igual me he crecido yo con este Nada, nada ¡Eh, espérate! Que Ángel se ha ido muy loco Ángel Me ha matado una hostia No, no, doy fe, doy fe Vale, vale, vale Este no es como los otros, ¿eh? Cuidado, cuidado que escupe fuego ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Buah! Esquivado No me atrevo a meterme a por él, ¿eh? Es decir ¿Me la juego? A ver ¿Puedes, por ejemplo Entre el hueco de la cabeza y el ala? Lo que sería como su hombro Sí Por ahí puedes Pero es que cada vez que me acerco Creo que me quitan mucho esto de vida, ¿eh? Claro Es que hace Hace lo suyo Cuidado Mientras estemos más o menos cerca Puedo mantener Vale Dios Valhara estará sobrevolando Invocando porquerías del cielo Sí, 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 sí ¡Dios! Me ha reventado A mí también, a mí también ¡Dios! Aquí Nos ha pillado en fila india Revivo aquí Escucha, escucha Increíble Pues mira, aquí Según estoy Le reviento, tú No puedo Ay, no puedo hacer nada ahora Ahora, ahora Primero se te tiene que quitar Ahí está Lo de la invisibilidad Ahí estamos Fua, pues menos mal que Que no hemos venido solos Menos mal Ostras Ya es que, caos Nos hemos confiado Esto Esto tenías que haber dicho Esto es para el final Esto Tenías que haber dicho Eh, vale Vale, voy a tirar una cosa Un estandarte Vale, lo pongo aquí en medio Y así le hago daño Vale Y somos más fuertes ahora aquí Sí, ya le veo como le baja la vida Le estamos bajando la vida Este, ya pilla, ya pilla Eh, lo matamos Mira, hay alguien tanqueando Vamos a tener suerte Ahora estará centrado en él Vale A larga distancia Empieza a enchufarla así Estáis más fuertes que el vinagre No, no, ya hemos pillado Ya más fuertes Eso ya no cuela Más fuertes que el vinagre Nos ha vinagrado ese en un momento Nada, nada Cuidado cuando se tire con el fuego Ya, ya, ya Estoy mirando Le ha tirado una flechita para que ¿A dónde ha ido? Ah, vale Lo he decidido Va a tirar, va a tirar Le hemos quitado Vale, un 10% No me mires a mí Estaba mirando Ángel Con ojitos golosones Vale Mira, mira Como la escupido juega Vegetta Va por él a muerte Nada, yo me he puesto debajo Yo me he puesto Mira que cerdo Que sí que va por mí ¿Por qué? Nah, sabe Sabe que el nivel que tengo No es ni medio normal Hostia Me ha vuelto a partir de la boca Nada, tranquilo Estamos acostumbrados Nuestro día a día Dios Venga, aquí le chupo Voy a melee a tope Este le tengo ya dominado No sé yo si Creo que Hostia Ya son una dominación eso No, no hay que quedarse ahí Mucho tiempo Tranquilos Tiro para atrás Sí, sí, Ángel Dios Vale, vale Pero está cayendo Está cayendo No me voy a volver a meter ahí debajo A lo loco Si no soy tan Dios Lo ha quitado Este Dios Había otra por reírme Ha dicho Quita basura Y nos ha pegado Es un poquito Lamentable Voy a estar con arco Sé que voy mamadísimo Pero contra este Yo creo que con arco No me atrevo a acercarme La verdad Nada, nada Esto es ahora mismo Como La prueba de fuego Nunca mejor Ya de aquí Salís hechos superhéroes Acaba Si ¿Qué? Sí, sí Vale, vale Ya casi lo tenemos Pues no sé por qué No hemos venido solos Ángel La verdad Primero porque no lo hubiéramos Encontrado ni siquiera No, no Ya lo sé Este dragón Porque hay que saber Que está aquí Si no Es que no me atrevo Ni a meterme ahí Tío Es lamentable Es que Mira Es que me la llevo Me la llevo Hay más gente Lo único es Tener suerte Y que no te ves demasiado Voy a dar un par de veces Y alejarte Vale Pues sí Venga Vas a dar un par de veces Vale Estoy por usar Otra vez esto El estandarte Y enchufarla ahí debajo Venga Con el estandarte No lo haces Venga Vamos Gente Perfecto Vuelvo De hecho Con el estandarte Reduces el daño Que te hace Sí, sí Pues menos mal No me lo imagino Con daño entero Ahí está Vale Eso es lo que Hay que tener Vale, vale Ya casi está muerto Menos mal Que tengo los cristales Esto Fíjate que antes Me lo has comentado Es importante tener los cristales morados Esos Pues es verdad Que no os doy al final No, no Tengo llena Poner bolsa llena Vale Ahí estamos Voy a dejar pura por allí Pura por allí Nada Chupado Llego Llego Ahí estamos Mira ya no le queda nada Este no lo hacemos Ahí Tiramos las flechas Tiramos las flechas ¡Oh Dios! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uh! No, pero ¿Cuánto giras el cuello? ¡No lo hacemos, eh! El tío ¡Echamos fuego! ¡Vamos! Chupado, eh! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! Nada Facilísimo Facilísimo Podrían ponerlos un poco más complicado Me ha dado exterminador de dragones De anekina Bueno, bueno, escucha Se ha dado un pedazo de oro, eh Está muy guapo esto Usa para purificar Pues purifico No, escucha Por si se habían quedado ascuas Muy guay, eh Muy guay Este dragón me ha flipado Escucha Claro, hay que venir a hacer contenido Chachi De 10, eh Este ¿Y cuántos más dragones de estos hay? Porque ahora los quiero matar a todos Pues mira Hay dos más en el mapa ahora mismo Escucha Pero no sé yo si queréis otro, eh Dale, dale, dale ¿Sí? Sí que sí Que a por dragones Bueno, bueno, bueno Este era un 9B Imagínate No, no Este es grande, ¿no? Beto Son todos iguales Son todos iguales Ángel, de verdad Qué novatillo Me asustaría yo también, eh Si hubiera más grande que estos ya Ostras, a este Dios mío, qué velocidad tiene este pavo Pero míralo Cómo se mueve Sí, sí, sí Ya podéis viajar Vino a ver el terror Sí, es verdad Vino a ver el terror Eh, ¿ya podemos viajar? Vale Sí He viajado el que queda más cerquita Eh, social Grupo Actual Viajamos Bueno El primero de verdad Ha sido Increíble DRMW Apuesto gracias Imagínate Por matar al dragón Nos ha dado las gracias Estaría por la zona En plan A ver si venía Algún héroe de brillante armadura A reventarlo Y ha llegado tú Y seguido por nosotros Ha llegado tú Con tus escuderos Yo pensando En plan Han llegado Estos dos tizanes Wow Qué bonito es eso también Con Con Estilo selvático ¿No? Hemos cambiado como De bioma Por así decirlo Sí Cada zona Está inspirada En En una zona Por así decirlo O en una cultura De la vida real Entonces Los callitas O sea O esta zona Que es la de los gatos Sí Que tienen así Colita tipo michis ¿Cuándo ha visido? Eh Uy espérate Que eso nos ha quedado Atrás Ay ángel De verdad Esta zona Se supone Que está inspirada así Tipo En las culturas Del desierto Un poco Rollo como Arábico Y cosas por el estilo Ajá Muy bonito esto Luego están los mapas De la raza De los lagartos Que son tipo aztecas O mayas Volan un montón Pues sí Esto también Tiene un estilo Así un poco Japonés ¿Eh? Sí Es una mezcla Es una mezcla Entre oriental Y arábico Muy guay Te sigo ¿Eh? Ángel ¿Estás por aquí? Estoy Espérate Que me he metido En un boss de mundo No en el dragón ¿Boss de mundo? ¿Quieres boss de mundo? Hacemos boss de mundo Bueno Hay una aquí dentro Ya está Creo Si no lo han matado Si nosotros lo somos así Todo esto son niveles Claro Ah pues no Lo han matado Ya está Muerto Otra cosa Así somos ¿Eh? Escucha ¿Cuánta gente hay en el servidor? Porque para ir a cualquier sitio Y que haya gente Me parece espectacular Eh Pues No tengo El dato De los números exactos Pero Pensad que son dos servidores Únicamente Servidor de Norteamérica Y servidor de Europa Entonces claro En el servidor que jugamos nosotros Acogen Prácticamente A todos los jugadores De Europa Ostras No sé Pero me explota la cabeza En plan de que Da igual donde vayas Que ves jugadores Que lejos de Ser un juego Que a lo mejor dices Oye pues Me voy a meter y Voy a ver a cuatro personas Como mucho No 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 Allá donde estás Hay 20 tíos Por aquí danzando Ahora tú Hay uno que va con un camillo de fuego Si Hay monturas De todo tipo Porque esas monturas No son más veloces Lo único que tengo que hacer Es mejorar la velocidad Exacto Todas las monturas De brilli brilli Como digo yo Que puedas conseguir Solo es por apariencia Se me ha muerto el caballo Vale Espera que Se supone Si no me estoy guiando mal Que tendríamos que venirnos Por aquí Vale Vale caballito Exacto Ahí está el dragón sobrevolando Y aterrizar Lo acabo de ver Lo acabo de ver Vale 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 Mira pues ahí ha aterrizado Bueno he visto El dragón a lo lejos Pero Me estoy Acercando Que me he quedado sin caballo Uy Estás tú aquí no Ángel ¿Tú estás también? Yo estoy yendo Hacia allí Se había sido lejos Sí la verdad es que ¿A dónde está? Ostras claro Es que Ángel está en otra parte Literalmente Dios Dale a viajar con nosotros Por si acaso Que debería de dejarte En el punto de viaje Justo debajo De donde estamos Y ahora Cuidado porque Estamos de momento Solos No les ha dado tiempo A venir a más jugadores Que están llegando ahora Bueno bueno Ni te preocupes A ver si cuando vengan No lo hemos matado Que esa es otra Ese es el espíritu Ojeta Me sabe mal por ellos Porque no se van a llevar La experiencia A ver Tiramos flechitas Enchufamos con esto Pillamos esto Para hacer más daño Cambiamos Saltamos ahí Saltamos aquí Bueno escucha Mira como está esquivando Me está quedando Como un pro Cuidado Que tiemblen Los clanes Uff Uso el purificador Buah como esquivo ahí Escucha que me hago el dragón solo No me cures De repente Me lo he imaginado Como el típico Sujetame el cubata Se quita la armadura No me cures Que voy a aguantar Sujeta que yo me encargo Dios Vale ahora Ahora es cuando morimos Nada nada Vale vale Enchufamos Flechitas Venga bobo Está escapando O no 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 tiene pinta Vale Ángel Tienes que ir Dirección contraria De donde estás yendo Sí Ángel Ángel porque no te teletransportas Igual es más sencillo Me teletransportado No lo ha hecho Pero justo justo Donde estás tú No deja que Que venga Vaya Eso es un fallito Oye las flechas que tiro Las desvía Porque Porque le estoy dando Te lo juro Pero parece que no Hace Hace movimientos extraños Mi flecha Lo ves Tiene Tiene el efecto Que sí Que sí Que no es broma Que parece que te estoy vacilando Pero Te juro que le has tirado un sitio Y no van Y no es que esté fallando Que si no te diría Pues estoy fallando Vale Me voy a transformar en hombre lobo Creo yo Ha llegado el momento Ah todavía no puedo Todavía no puedo Y no sé que me da Que contra este Va a estar bien Transformarse en hombre lobo Hostras Escucha que me mata He cometido ¡Hombre lobo! Acabo de girar a unos cuantos hombres Nada Cuerpo a cuerpo Contra este bicho Ya ya que va Es que no te puedo curar Que estoy en la ciudad Ya ya No, no Si Uff Menos mal Escucha Me quedaba un pelo de vida No hay que meterse ahí Bueno Mis lobos están atacando Que es lo importante Eso es Yo les he atacado a la cola No sé si atacar a la cola Le hago algo Aquí en esta colita Si Cualquier lugar al que le pegue Le haces daño Me gustaría Que hubiese Que igual se pueda activar Ver cuánto daño le hago Por cada golpe Ah Si Se puede De hecho Claro, claro Porque yo Ahora Por ejemplo No sé si estoy haciéndole daño O no Doy por hecho que sí Porque estoy mamadísimo Pero ¡UH! ¡No, no, no, no! Es que Intento curarte al mismo tiempo Que miro el mapa Para guiar a Ángel Vale Esto es espectacular Ve A ver Dirección contraria O sea Justo al contrario De hacia donde vas Por ahí Y si abres el mapa Deberías ver Como una A la vera Con dos espadas cruzadas Sí Creo que sí Y hacia la izquierda Deberías ver Como un caminito de puntitos Si sigues ese caminito de puntitos Llegas hasta donde estamos nosotros La masacre que hay aquí montado Sí, sí, sí Yo estoy aquí luchando Contra un bicho de estos que ha generado Muerto Purificar Me he metido aquí debajo No, no es lo más inteligente Cuidado, cuidado, cuidado No Ahí te está Aquí Guau, tranquilo ¡Uah! Esquivamos ¡Uah! Nada, Ángel Te estás perdiendo Mejor Estoy muerto Y como sube Porque me tengo las pociones No es porque nadie me esté curando Buah, nada, increíble Me sabe mal Beto Que te estemos carrillando De esta forma, eh Que va a pensar la gente Eso es Que imagen está quedando Para nada se nota Vale, vale Se va Se va el dragón Ahora vuelve Vale Vas bien, Ángel Si sigues el camino de puntitos Deberías llegar hasta donde estamos nosotros Oye, ¿podemos salvar a este compañero? Ah, sí, por favor Nadie le está salvando Pero ¿por qué la gente es así de mala? Tranquilo, compañero Te salvo ¿Por qué no? Para que luego se quejen de Vegetta Está aquí partiéndose la cara con un dragón Y resucitando al mismo tiempo Efectivamente Pero no se revive Es tonto el pobre Buah, esto sí que Puede que esté demasiado asustado Esto sí que no los cargamos, eh Sí, a eso revienta luz Y así molestan menos Vale Ahora voy a tirar el estandarte este, eh Tiro el estandarte aquí Vale Por ejemplo Vale Dios Tiramos esto Tiramos esto Me meto aquí dentro Ataco cuerpo a cuerpo Igual no es lo más inteligente Pero Sí, desde el exterior Siempre que no estés Literalmente dentro del circulito ese De juego que marca Todo lo Digo, porque es que como Como he tirado el estandarte Digo, para Ángel Ángel Has conseguido llegar Ángel Has conseguido llegar Claramente donde está el jugador ¿No? Imagino Ahora sí, pero claro La zona también es un poco De difícil acceso Sí, porque nos hemos metido Estamos en la parte de arriba Veo su símbolo Está ahí al fondo Ve, ve si quieres Hacia, hacia tu derecha Yo me encargo de De matar al dragón Si quieres ir a por él No te preocupes Igual, lo malo que igual Cuando vengas Lo he matado ¿Sabes? Seguro Es una posibilidad Para la que hay que estar preparado Uy, 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 uy Vale, vale Está bien ¿Qué es esto que hay aquí invocado? Ah, vale Ya está Vuelvo más fuerte Soy como los super saiyan Uy, va Dios, está guapo, eh Me gustaría quedarme en modo fantasma ¿Sabes? Simplemente para Visualizarlo todo sin Sin peligros Exacto No Wow Madre mía Bien, bien He rodado Muy bien Dios Dios Vale, cuidado Ya lo tenéis, eh Que tengo otra vez esto, eh ¡Estandarte! Guaya, va a matar el estandarte, eh Lo ha atravesado Sin piedad ninguna Vale Chupaísimo Ángel, te lo has perdido entero, macho ¿Ya lo han matado? Sí, sí Ya lo han reventado Y justo ahora es cuando va a llegar, ¿sabes? Ahora está aquí al lado Vale, Ángel, ya está Vale, Ángel, ya está Bien hecho, chico Gracias De hecho, aquí estoy ¿Cómo te has querido librar, eh? No me ha costado apenas llegar No, estábamos al ladito No, en verdad no estábamos tan lejos como piensas, eh Lo que pasa es que sí que es verdad que estoy viendo que para subir por aquí estás tú que averiguas que es aquí arriba, ¿sabes? No sé, no sé, en la vuelta que he tenido que dar Ja, pa' cuando estoy viendo Estoy viendo a Beto ahí abajo Sí, estaba intentando llegar hasta Hasta Ángel Qué bonito Ciclos de anoche, eh Cuidado, poco se habla Te acompaño ¿Quieres que hagamos dungeon ahora? Venga Una dungeon ¿Buscas tú? Vale, sí Mira, de hecho Si no busca yo Buscador de actividades Buscador de mazmorras, aleatoria, normal Ah, no, no me deja meterme a mí Vamos a meter a este ya que está aquí dentro Y va de tanque y eso que ahorramos Sí, 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 sí El chico que nos estaba siguiendo, ¿no? Ah, sí, el Berserk Me da Pues sí, tiene pinta de tanque, la verdad Oh, tú ves, los roles de los miembros del grupo son incompatibles A ver, espérate Ah, porque igual alguno de nosotros Está puesto como tanque Y otro como... Dos como tanque Ah, no, el... El compi este, que no está puesto como tanque De hecho, ahora no hay ni un tanque Invitar a duelo Invitar a comercial Me ha aceptado Para comercial Adjuntar objeto Acabo de ver que existe un chat abajo No, hombre, ponte tanque Ah, sí, está diciendo si ni te he ayudado Ahora sí Hombre En realidad, estos juegos, te digo que es la mejor comunidad Son como las mejores comunidades, ¿eh, Ángel? Sí, tío Es como que la gente Se pone y es seria, ¿sabes? Se deja de tonterías Y amables, tío Por lo menos Sí Le he dado preparado ¿Os acordáis de cómo se hacía? Sí, le he dado preparado Dejando él estar apretado y aceptar, ¿no? Sí, sí, yo ya le he dado preparado Entonces faltará Ángel, supongo Ah, ya está Está buscándonos todavía Que no sabe dónde estamos Bueno, escucha, vamos, sobradetes ¿Qué pasa, Ángel? Que no ha metido con vosotros ¿En serio? No, no Ha vuelto a pasar el bug ese Se ha chocado con la cabeza en el salto temporal Eso pasa, ¿eh? Le pasó al Doctor Strange Te puede pasar a ti, Ángel Vale, no avanzamos Nos quedamos aquí Exacto Viajar al grupo Ah, bueno Tendríamos que pillar la misión, ¿no? De este hombre Correcto De hecho, la misión, espérate Debe de ser La de aquí dentro Este soldado que se está peleando Ahora cuando le ayudemos Dará la cuesta Esperemos, Ángel Tampoco ha venido tu compañero, ¿no? El tanque Ha debido de tener el mismo fallo Ahí está Vale Ala Vale, perfecto Y ahora debería daros la misión Debería salir como una exclamación en su cabeza ¿Puede ser? Sí Háblame sobre él Que es este lugar Sí Efectivamente Vamos a por el primer guardián Ahí, estos Los matamos a todos Sobraísimos Esto, esto de verdad Son como de chicle Ay, que demor De chicle Vale Flechitas Un poquito del fuego Que venís de matar dragones, ¿eh? Hombre, no Es que ahora esto ya Me parece Es que ni me muevo prácticamente Cuando me atacan Me quedo dentro del punto Después de un dragón Me sale mal Esto es abusivo ya Mira, mira, mira Aquí flechitas Un poquito Dos de fuego Porque puedo tirar dos Tiro una de estas Tiro otra de Es que ya está Es que me da igual Avanzo Avanzo por la vida Nah, es que ahora voy a arrebatado Tú Podría estar así horas Claro, es que este juego Te pones aquí horas y horas y horas Y es una viciada Por experiencia lo confirmo Además que a mí Y fuera de bromas Estos juegos Lo que me gusta mucho Es a veces estar simplemente Leveando Y estar luego Haciendo otra cosa aparte ¿Sabes? En plan Porque yo que sé Te estás viendo a serio O lo que sea Y de fondo Te estás matando Parece una tontería Pero yo eso lo he hecho muchas veces Estoy escuchando un podcast Y estoy jugando Y a mí esa cosa Mi pequeño momento de felicidad Y a este jefe Este jefe Este jefe, sí Nah, chupado Pero tenéis controladísimo Mira, flechas aquí Cambiamos Le tiramos espadita Le metemos así unas cuantas Le tiramos una X Ahora hago uno de estos De veneno Una B Uso el potenciador Uso la I Me sale mal Madre mía Y con un gallo Y con un gallo Espera que he cambiado el gallo Que me está notando Y con un gallo Llevar el gallo Ahí me está Colecciones Colecciones Mascotas no combatientes Exóticas Tengo una araña El cachorro A ver esta víbora ¿Qué es la serpientecilla? Nah, me gustaba lo que haya ¿Con qué he empezado yo? Ah, con el jabalí ese Luego la gente puede decir Hostia, que combate tan épico Y tal Pero se puede hacer combates épicos Y combates épicos Con un gallo cacareando de fondo Ahí es nada Y con un gato muerto Y con un gato muerto Vale, ¿esto qué? Ah, aparece aquí el bicho ¡Ostras! Sí Aquí van a aparecer Un montón de bichitos Y ahora aparecerá el grandujón Vale, así Daño en área de estos En verdad Los que hacen daño en área Los magos y eso Aquí se hinchan, ¿no? En este tipo de... Sí Cuando hay muchos bichitos juntos Como bien dices Los que hacen daño en área Se ponen las botas ¿Se reparte la experiencia Para todos los jugadores Por igual? ¿O...? Se supone que Cada jugador recibe experiencia En base al nivel que tiene Vale Es decir Alguien que tenga nivel 2000 Ganará experiencia Para su nivel Vale Ángel, por ejemplo En proporción Gana más que nosotros Ok Le pongo el estandarte ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Madre mía, Dios! ¡Qué dominio! ¡Me purifico! ¡Cambiamos! ¡Ostras! No ha venido por mí, ¿eh? Sí, ya no está aquí Ya está Sí, este es que es un poco así Como el típico perro este Super feliz Que se te echa encima Cuando te ves Vale Pues algo parecido ¡Firulais! Es un poco de Firulais ¡Vamos! Te vea Vamos a poner un poquito ¿Eh? ¿Dónde está? Ángel, te ha pillado, cariño, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Salimos de ahí! ¡A la bobo! ¡Enchufamos! Cuidado Y allá que va otra vez ¡Serás asqueroso! A ver si es que el traje ese de vampirillo Que compraste tenía Huesitos o algo adentro A ver, es verdad que esto ya en comparación ¡Pero será desgraciado! ¡Es increíble! Hemos pasado a otro nivel entre esto y el dragón ¿Los dragones son siempre el mismo color? Eh, no Se supone que van cambiando Los hay azules de hielo Eh... O sea, los hay como azules claritos de hielo Azules un poco más oscuros de rayos Y luego están los de fuego Estos rojos que hemos visto Ajá Y luego hay más jefes en plan tochos Sí, ¿no? En plan... Casi del tamaño de los... De los dragones Los dragones creo que en proporción es lo más grande que hay En el juego Sí que hay bosses así un poco tipo a lo mejor humanoide más grandes O sea, como el minotauro pero más grandes Pero no mucho más Es decir, el dragón sería como lo más tocho Ok Vale Lo enchufamos aquí Y enchufamos un poquito más Ya está Apañadísimo Ojo, poca broma, ¿eh? Porque... Vegetta ya tengo claro que le ha pillado el punto Pero poca broma, Ángel, que lo estoy viendo detrás Y el tío lanzando curaciones cuando le toca Bien, bien, ¿eh? Muy bien, Ángel Gracias, gracias Sin tus curaciones, ¿qué seríamos nosotros? Es verdad que es que vamos con dos curanderos Que me equivoque esto Que me he equivocado Por aquí Te lo iba a decir No te quería cuestionar En plan, este... Esta esquina me suena, ¿no? ¿Por aquí me he pasado? Vale, enchufamos Bueno, 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 bueno Tengo, tengo el estandarte Para el siguiente jefe Aunque me gusta más transformarme en hombre lobo Lo que me sabe mal es eso Que no puedo usar Los ataques de hombre lobo, tío Eso es un fallito Que tendremos que reportar Porque es cierto que es súper raro Aquí está el jefe Este es el penúltimo, sí Ostras Ah, por ahí que voy Que sepa que es bueno Mira, le he puesto ya esto Ah, no meter el fuego al hombre lobo Soy tonto Vale, da igual Vale, vale Pero he sacado los lobitos pequeños Aunque no pueda hacer mucho Pues... Que haga su ataque este Vale, yo creo que me puedo meter aquí Sin problema Si me estoy curando Dios Que solo puedo hacer ataque básico, ¿sabes? Con el hombre lobo Pero poca broma, ¿eh? Que cada guantazo que pega el hombre lobo Hace pupa Vamos, vamos Y tengo los lobitos pequeños Que a uno de ellos está empanadísimo Mira, no, no Que es una mascota, ¿no? Están aquí, están golpeando Dios, como le hemos puesto a este Dios Acuérdate, Ángel Si te quedas sin magia Deja expulsado con el que tú atacas Lo dejas apretado Y hace como un ataque super cargado Y... Te regenera magia Vale, es por aquí, ¿no? Más para abajo Por ahí abajo Eso es Ahí digamos otro que... ¿Esto es qué? ¿No lo matamos? Hombre Ah, bueno Sí, pegares también Y esto ya es... Si no los hacemos Los hacemos a todos Esto es como el equipo De limpieza de plagas, ¿no? Sí, sí Pero es que además Como me da la sensación De estar subiendo Diferentes habilidades De personajes y tal Es como guau Vale, siguiente zona Está el bicho feo este En serio Por ahí tenéis un cofre ¡Ostras! Tranquilos, chicos Es que me han atrapado aquí abajo El Pirulais travieso Vale, y este es jefe, ¿no? ¿Parece? No, debajo, debajo Está ahí como en posición ¿Qué onda decir? Os voy a partir de la boca Sí, sí, soy el amo de la zona Pero entonces es un parguera Es que están muy bien situados todos Cada uno en su sitio Vale Un punto de campeón me han dado más Ahí estamos Bien, subiendo de niveles Vale Madre mía Ahora se va a venir el golfinado Vale, yo de momento Madre mía ¿Cómo se le ha tirado el Pirulais a Ángel? Ángel, sí, sí Lo he visto saltar por encima a mí Los perrillos con Ángel Por lo que sea Los tienes loquitos, Ángel Vale Y aquí va a ser el jefe Mata ¡Ostras! No nada Tiempo ni a salir Sí, sí Ya lo estamos pegando Qué barbaridad Vale Sin invitarle antes a cenar por ahí ¡Eh! Le tiro el estandarte Estandarte Venga Estandarte Todo bien pegados Ah, se ha movido el cerdo Os voy a tirar ahí Un cuerno poderoso Para que peguéis más fuerte Un poquito de fuego Cambiamos a esto Le doy Bueno, bueno, bueno Le damos con todo Ahora cambiaré otra vez a ¡Ostras! Tú que lo puse en primera persona Perdón Ahí estamos Fuego Este Esto Cambiamos a esta Me enchufo un poquito No me quito nada Me levanto Le damos Le damos Y ya está Sombra seductora Me han dado un ¡Uh! Sí Se supone que es como una especie de ¡Oh! Ya no puedo llevar más Collar de plata No puedo llevar más Ah, 106 Inventario del jugador Si no puedes Acuérdate Que ahora puedes invocar Al gatito vendedor ¡Ostras! ¿Y cómo lo invoco? Nunca lo he hecho Pues Donde invocaste A la compañera de antes Colecciones Aliados Ayudantes Pero esta vez sería eso Ayudantes Compañeros no Buscas al gatete Que ponga mercader Y lo invocas ahí No, pero en colecciones No está Deberías tenerlo Colecciones Aliados Ayudantes Aliados Ayudantes Y el mercader ¿No? Exacto Tú si quieres vender también Puedes usarlo Ángel Tanto el gato suyo Como el cuervo Que he puesto yo ahí ¡Ostras! Tienda, mercader ¿Y cómo le doy a vender? ¿Y cómo sé lo que tengo equipado Y lo que no? En plan Lo que tienes equipado No va a salir ahí para vender ¡Ah! Pues lo vendo todo Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant todo lo que veas blanco o verde, tú venda ahí indiscriminadamente. Y azul también lo vendo. Mientras no sea morado... Ahí, por ejemplo. Vale, vale. Nah, esto he chupado todo fuera, esto me lo quedo. A ver, espérate. Dios, qué dinero estaré consiguiendo. Igual ahora soy millonario. A ver. Ostras, tengo un nado de oro, esto. Nada, nada, nada. Disfraz. No lo puedo vender. Toma. Voy a darte unas gemitas, Ángel. Vale, y lo que voy a hacer va a ser ¿Cómo hago para abrir lo que he comprado antes? Inventario. Suministros. Objetos equipables. Nada. ¿Cómo puedo hacer...? ¿Es que es lo que estás buscando? Sí, para abrir alguna cajita de esas. Ah, vale. Sí, tienes que darle a tienda de coronas y más o menos al medio cajas de coronas te saldrá. En vez de entrar directamente a la tienda a las cajas. Vale, vale. Tengo 12 todavía. Y ya que estoy voy a dar un código por aquí. Sí, voy a dar un codiguito para la gente. A ver. Esto es el primero que lo canjé. Un momento. Uy, uy, uy. El primero que lo canjé y todo. Claro, el primero que lo canjé se queda el código. A ver. Corre, Ángel. Corre, que no te pille. Claro, técnicamente, Ángel, sabes que lo voy a poner antes que los demás. Exacto. A ver. Copia de Blackwood para PC. Vale. Esto será el juego, doy por hecho, ¿no? Correcto. Pues, tenéis el juego gratis. ¡Hala! El primero que lo pilla, se lo queda. Está en el chat. Ya está. Sigamos. ¡Abro de esto! Abro las cartas, abro las cartas. Me han tocado unas cartas bastante malas, también te digo. Estoy teniendo bastante mala suerte. Aunque me dijiste que todo esto luego se podía como destruir, ¿no? Sí. Lo que no te guste, dentro de ese menú de las cajas que estás abriendo, si no me equivoco, con el botón I, debería dejarte elegir de lo que te ha tocado lo que quieres vender. O romper, entre comillas. Vale, sí, mira. Extracción de gemas y me dice aquí todo lo que puedo destruir. Vale, vale. Vale, capto. Pero, abrimos. Vale, y revelo todo. Pa, 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 pa. Un poquito en order, ¿eh? Te digo que estoy teniendo mala suerte. Yo solo quería que me tocase la montura esa súper guapa. Hay cosas que solo te pueden tocar en cajas, ¿no? Dijimos. Sí. La parte positiva, que eso hay que decirlo también, esas cajas, o el contenido, mejor dicho, que sale de esas cajas, no solamente se puede conseguir con dinero real. Hay un tipo de misiones diarias en el juego, completamente gratuitas, que te dan un tipo de moneda especial para comprar precisamente todos los objetos que salgan en esas cajas, sin necesidad de gastar dinero. Oh, vale. Mira, de hecho, hay una que me ha salido repetida y ya directamente me han dado las gemas. Exacto. Muy bien. Ahí está súper, como muy bien todo diseñado, ¿sabes? Para que sea sencillito. Vale, pues perfecto. De hecho, antes de darle a otra, si quieres enseñar lo de las monedas, ¿qué te digo? Así lo veis los dos, tanto tú como Ángel y la comunidad. Dime cómo... Dentro... Sí. Buscador de actividades, igual donde te metías para lo de las mazmorras. Vale, sí. Y la primera de todo, que sale empresas... Espera, espera, que como me están dando todas las cosas ahora a la izquierda, no me puedo mover, no puedo entrar al menú. O eso, o... Ah, no, no, perdona, 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 ya está. Vale, social, buscador de actividades y le damos a... Empresas. Empresas. Perfecto. Y ahí verás el grupo de las misiones diarias y las semanales. Sí, efectivamente. En el caso de las diarias, puedes elegir tres de las cinco para completar, es decir, no puedes hacer las cinco, tú completas tres a tu elección, las que tú veas mejor. Sí. Y en el caso de las semanales, que son tres, eliges una. La semanal siempre da más monedas que las diarias. Vale. Entonces, según las vas completando, por ejemplo, ahí te pone mata dos enemigos peligrosos. Como hemos estado matando toda la tarde a cosas peligrosas, pues esa ya la tenemos hecha. Vale. De hecho, me pone diarias completadas una de tres y semanales, pues cero de uno. Pero bueno. Evidentemente... Claro, eso, cuestión. La semanal es más complicada. Y aquí tengo una de escapa de los guardias una vez. Mira, pues ya habrá completado esta antes cuando golpea a los guardias en la ciudad. Por ejemplo. Vale, pues... Pues listo. Este es el campeón. Sí. O hacemos otra actividad. ¿Qué queréis? Pues mira, otra si quieres. Espera, voy a subirme un poquito los niveles estos del árbol. Vale. Porque esto me subía 18, 19, 20. Ya está. Tengo 20. Subo también de esto. Que esto es un árbol de habilidades para que la gente lo sepa también. Que tu personaje, a medida que va subiendo niveles, puedes ir agrupando. Que imagino que habrá una forma luego de quitárselos en caso de que no te guste lo que hayas seleccionado, ¿no? Un reseteo de esto, ¿o no? ¿Quitar el qué? Dentro de habilidades, ¿te acuerdas lo de vitalidad ilimitada que subía yo puntos? Puedes cambiarlo, sí, correcto. Claro, claro. Vale, asignado, confirmamos, sí. Vale, pues listo. Estamos listos. ¿Dónde tú no digas? Vamos a tirar otra, que como estamos grupo cerrado, pues va a salir siempre automáticamente. Vale. Siguiente zona. ¡Qué bonito! ¡Uy! Esta es chula. De hecho, ojalá, ojalá, lo que no recuerdo es a qué nivel es, pero si nos dan la versión 2 de esta misma mazmorra, el jefazo final es una especie como de dragón pero a dos piernas súper chulo. Uy, me quedé por aquí. Espera, que voy a cancelar, vale. Y seguimos. Vale, luego, por cierto, el código que he dado ha sido de PC, chicos. Ahora luego os daré un código de Xbox. Que yo no sabía que estaba en la Xbox. Aunque claro, tiene su lógica, evidentemente. Sí, está en todas las plataformas. Bueno, consolas de nueva generación, entendamos, Xbox Play, PC y Stadia. Ajá. Dios, qué bonito. Ya estoy luchando. Pero se ve súper bonito que cada una de estas, en plan, cada mazmorra tenga su propio diseño. Hay muchas, ¿no? Y muy diferentes, imagino. Hay un montón. De hecho, eso podéis verlo. Si os vais al buscador de actividades, buscador de mazmorras y ponéis mazmorras específicas, os va a salir todo el listado entero de mazmorras que hay. A ver, específicas. Los mismos, os lleváis un susto, ¿eh? Dios, Dios, estoy bajando. Bueno. Claro, y luego hay dos niveles de dificultad, ¿o no? O siempre... Exacto. Sí, sí, está este, que sería el modo normal, o fácil entre comillas, y luego el modo veterano, que es el modo difícil. Tenías que haber dicho, estamos en el modo más difícil. Ah, claro, perdón, fallo, fallo. Claro, es que... Despistes en directo, perdón, perdón. Ahora, este es el modo más complicado, chicos, luego está otro, que es el legendario. Este es el súper difícil, luego está el legendario, pero bueno, legendario de momento no nos metemos. Creo que aquí atrás, donde estaba yo, saldría a puesta, por si la queréis pillar también. Ah, pues sí, 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 sí. Porque así... Por aquí detrás. Voy para allá. Ah, este buen hombre, ¿no? Exacto. Vosotros pillando ahí todas las exclamaciones que veáis. Hablamos. A mí es que esto me agobia un poco, cuando tengo 200... O sea, ahora porque es la misión principal, pero cuando en estos juegos... Y esto siempre me ha pasado, pero ya es cosa mía. Cuando me salen 200.000 misiones para hacer, me empiezo a saturar. Es decir, Dios, ¿a dónde voy? Aunque en verdad es lo más... lo más inteligente, porque muchas veces, cuando tienes una misión seleccionada, o tienes varias, de camino te puedes hacer varias, completándolas. Eso es. De hecho, pasa en todos los juegos que son así tipo mundo abierto. Sí, sí, sí. Con Skyrim, de hecho. Sí, justo. Hubo un dato súper gracioso que dio el Todd Howard, el... vamos, el director, que decía, por lo visto, no sé si era en la primera semana o algo así de estar el... el juego ya... vendiéndose. Había gente que había cogido la misión principal y estaba como peleándose con un dragón a tomar por saco en el mapa la misión principal abandonada. O sea, es como... Había no sé cuánto porcentaje de la comunidad que había sudado tres kilos de hacer la principal y estaba por ahí de loco, ¿sabes? Ya, ya, pero es que pasa eso. Sí, yo me acuerdo, de hecho, con el Skyrim, cuando yo empecé en su momento, que empezaba a hacer secundarias, la secundaria había llegado a otra secundaria, de ahí a otra secundaria y ya cuando quería volver a la misión principal no me enteraba de dónde estaba, había perdido el hilo por completo. Claro, es como completas 13.000 misiones, te sientas un día en casa reflexionando y dices, bueno, pero yo aquí a qué había venido. Sí, sí, sí. En plan, yo... Y a lo mejor la misión es vete a beber una cerveza con este y cuando has estado matando dragones de nivel, pues yo qué sé. Claro. Vale. Hay una habilidad que no sé exactamente cuál... que me abalanzo hacia ellos. Ah, sí. La del mandoble, esa es muy buena. Esa pega muchísimo daño. Sí, sí, porque hay veces que cuando me pilla al lado no lo noto, pero cuando está lejos sí me da la sensación de que es casi teletransporte hacia él. que me da el huevo. Vale, este es jefe, eh. Que parece que estamos aquí... Se está resistiendo, eh. Dale, ahora le tiro las flechitas. Más el fuego, más esto, más esto, más cambio, más no sé qué. Ya no sé dónde está. Aquí, perfecto. Usa tantos botoncitos que ya no te he perdido. Estaba mirando... Uy, 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 uy. Este ciega pegando. Ha hecho el clásico molinillo de hostias. Ha cerrado los ojos, empezó la entrada y ya no sabe dónde termina, ¿sabes? En plan... A otra cosa, gariposa. Vale, ahora es posible que tengáis que completar algo ahí donde están esas señoras. O recoger algo, actualizar algo, hablar con ellas. Completado, está inhabilitado el altar, despeja el camino hacia el siguiente altar. Perfecto. Sara, nos seguimos metiendo por la gruta a molestar gente que está aquí tranquilamente a sus cosas. Vale. Que claro, esto me imagino que hacen aquí todo el día, ¿sabes? Es decir, estos juegos es el problema que digo, ¿qué? ¿A qué esperan aquí? ¿A que llegue alguien para matarlos? La vida del NPC es muy dura, ¿eh? Totalmente. ¿Habéis visto la película esta? Ay, no sé cómo se llama. De... Raya... Creo que sé cuál vas a decir. Sí, que es un NPC. Free Guy, ¿no? Free Guy, justo. Sí, 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 sí. Esa es. Esa está guay, la verdad. Me imagino así la vida de los NPCs, en verdad. Me da un poco de pena. ¿Vale? Madre mía, es que... destrozamos. Vas bien, vas bien. Me está hablando motito 777. ¿Motito 777? Sí. Y me está diciendo que si soy el real que me viene a reclutar a una... a una build. Es muy posible, ¿eh? Que ahora os quieran reclutar un millón de personas. Con este nivel que tenemos, es que... Están viendo cómo jugamos y están diciendo, bueno, se han matado dos dragones ellos solos, sin ayuda de nadie, prácticamente. Que Beto solo está ahí mirando. ¡Ostras! Nah, si es que no me hace daño, porque va. Estimadoísimo. Vale, le voy a poner el estandarte, porque esto es una planta, de aquí no se va... No se va a mover. Este boss es de los que no se vuelve. Voy a activar yo, lo que has puesto tú. Mira cómo se le empieza a bajar la vida, ¿eh? Claro, claro, porque ya... esto es... lo que me dijiste tú, habilidades secundarias y ya está. Exacto. Ahí me he salido un poquito tarde. Ah, tío, lo tenéis controlado. Ángela ahí detrás, pegando bolazos de fuego. Mira la planta, cómo muere. Nah, es que puedo tanquearlo, incluso yo, y no soy aquí nivel alto. Estáis dando palizas, pero no es el final, ¿eh? Ojito. Ostras. Motito 777, me sabe mal, pero no sé cómo hablarle. Pero bueno, motito, si te has metido al directo, pues verá, que lo siento, motito. No lo tomes a mal. Pero me gusta su nombre, motito 777. ¿Qué coste? Dime, dime. Que aquí hay alguien con un nombre súper legendario. Es decir, yo en otras comunidades no sé, que siempre hay jugadores que ponen nombres súper raros, pero aquí tenemos a uno que tiene un nombre legendario totalmente. Atención, ¿eh? Se llama Croqueta Cósmica. No, bueno, es que... Y encima es una leyenda, ¿eh? Croqueta Cósmica. Ojito. En verdad mola el nombre, ¿eh? Incluso para el nombre de YouTube no está mal. Eh, tú imagínate que digas, iba tranquilamente paseando por el campo y de repente me ayudó Croqueta Cósmica. Es como... Mira, una velada de boxeo de Ibai, Croqueta Cósmica y... ¿sabes? Queda mucho más serio que... Yo no sé. Me dice, no, es que está... Ahí va. Está Uronplay, ya, Uronplay, muy bien, pero Croqueta Cósmica... Es como apuesta segura, ¿no? En plan... ¿Cuál será su arma secreta? ¿Un gancho? ¿Un crochet? No lo creo. A lo mejor es un croquetazo congelado en toda la cara. Matados a esto, madre mía. Vale. La verdad que también hay un montón de variedad de enemigos, ¿no? En plan que muchos no se han repetido todavía. Hay bastante variedad, de hecho, hay un mapa en el que los enemigos son prácticamente vampiros. señores vampiros y cosas así. Hay castillos lúgubres y cosas bastante chulas. Pues mira, Ángel, ese te pega a ti. Claro, voy de vampiro. Claro, que coste que no hemos ido por respeto que son seres cercanos a Ángel. Efectivamente. No queremos acabar con sus familiares. No puedo matarlo. Vale. Estaría súper guay. Bueno, es que claro, es cambiar todo. Nada, olvídate. No, no le voy a dar más trabajo. No, no pasa nada. Tú pide por esa boca. que hubiese una clase que fuese vampiro y tuvieses que ir solo por las noches o algo así, ¿sabes? La hay, hay clase de vampiro. ¿En serio? Igual que está el hombre luego está el señor vampiro. Ojo ahí, te conviertes en señor vampiro. Ostras, qué guapo. Hubiese estado súper guay ver uno de esos. Tienes debuffos, de hecho, por ser vampiro. Ah, eso es lo que yo decía. Tienes cuatro fases. Así que a lo mejor... ¡Ay, guau! ¿Cómo me ha metido este? Vale, este es jefe, ¿no? Le tiro de sendarte, venga. Este es el jefe ahí. Tú, tú, pereco. Ya no es que ativamos el castro. Más, no sé si tendré por aquí algún colega que sea el señor vampiro solamente para que se convierta delante vuestra. Ostras, pues mira, si se lo dice sería espectacular. Me haría ilusión verlo. Pues dicho y hecho. Porque igual puedo, puedo luego, eh, si me creo otro personaje... ¿Te acuerdas? ¿Eh? ¿No? ¿Te imaginas? En plan, ahora soy hombre lobo y también vampiro. Eso sí que sería una sacada por parte del juego, pues es a pedir ya. Pues sería increíble. Que digas, bueno, tengo un vampiro, también soy hombre lobo y... Pero, ¿cómo sería eso? ¿El vampiricántropo o algo de eso? Ahora va a pasar algo muy interesante. Cuando yo os diga tenéis que salir por un portal cagando leches porque si no os morís, eh. A ver, dudo que... Seguro que no podemos luchar contra lo que venga no no es que no se puede luchar contra el vacío del abismo ahora lo verás las dos manos ha aumentado a rango 48 ostras vale hablamos con esta mujer con bacara sentir que adiós everybody out dice ve exacto está empezando a gritar y ahora ves como este charco negro que se está haciendo supergrande pues nos metáis a este charco vegeta vegeta no atras 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 a este vale vale pulsa los dos gatillos eso es al portal al portal vale vale no nos la jugamos joder tu que absurdo yo me acercado para hacer la tontería y casi me vale hablamos con luces ha sido más luces misión completada adiós unos calzones de portavoz de la luz que lamentable lo que me han dado eh tal vez te digo vale pues otra mazmorra completa ostras 1375 de nivel enhorabuena a ver un segundito voy a buscaros a un señor vampiro eh vale vale sin problema si nosotros con esta en extrema pitada estamos felices aquí con el agüita jugando a ver en el fondo porque no nos ponemos serios pero ese la pinta que tenemos es de mamadisimos eh eh se ha quitado la ropa este chico eh mirale mirale esta bailando es un hombre feliz es un hombre feliz sin copa bailando esta celebrando las victorias ostras ángel mira este personaje que diga este chaval te pega un montón eh te lo digo a ver mira podría ser tu perfectamente bueno a ver con unos kilillos menos pero bueno jajaja pero mira tiene tu pelo y tu barba pero no tiene mi balajo pues vegeta ya eso si que es verdad jajaja como eres jajaja como eres jajaja un mago si que es verdad que tienes un buen bastón vale pues mira si os queréis venir donde estoy yo si claro que estoy en skyrim de hecho voy social y esta es zona de vampiros uh y hay un evento de mundo hay activo enfrente pues ya esta allá que vamos dos pájaros de un tiro a ver si llegamos que no se cuanto rato llevar ha empezado eso desde el 6 de junio está el juego que me están diciendo aquí en español si en pc en consola es el 21 ah en consola lo pone en español el 21 vale vale ostras es de noche y esta nevando que bonito si esto es skyrim si os dais la vuelta de hecho veréis soledad ahí al fondo si la recordáis de skyrim a ver donde donde allí toda esa ciudad que estáis viendo sobre ostras ahí arriba no estáis viendo el puente ostras que guapo tu esta es una de las ciudades míticas de skyrim y ahora tenemos que dirigirnos a esa especie de tornado rojizo que hay allí al fondo wow que pasa a ver si llegamos esto me gusta mucho cuando estáis yendo hacia un sitio así en plan los viajes estos los gozo tenia que haber subido lo de velocidad de de montura me parece increible desplazarse así de deprisa en verdad podria poner una montura voladora aunque no fueses por el cielo cielo sabes sino que también fueses por aquí abajo ángel nos sigues si si hay mucha gente que la pide si porque hombre llegado a este punto ya donde todos mas o menos dominan el juego da igual que vayas un poquito aunque sea una manta voladora no se si me explico es típica claro bueno y de hecho porque no sabemos exactamente que ha pasado pero se supone que con el lanzamiento de esta expansión tendrían que haber incluido en la tienda una montura doble para llevar a dos jugadores es decir si porque ahi ahi si que nos podrias haber llevado y una triple de hecho diria yo es decir esto seria ya la pena el uber vtuber serias un vtuber totalmente eh te compro la idea a ver por ahi a la izquierda se sube creo que hay que bordear por aqui a la derecha ahora a ver si doy yo con el sitio no te lo voy a cuestionar eh aunque parecia que se podia ir por la izquierda es posible tampoco te lo cuestiono mira que bonito esto ahi el oso pescando o cazando en este caso y ahi se supone que hay muchos jugadores luchando no? se esta haciendo mas pequeño es cosa mia con suerte pues no se que decirte no 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 mmm con suerte si hay jugadores no se Beto eh podremos hacerlo al ver si veo el camino veo el camino si lo estoy viendo si nadar nadar no nada mas deprisa que yo eh jajajajaja ahi te he pillado mucho nivel cuto pero en el agua jajajajaja eso es abra roja que es? esto lo esta provocando al sitio al que vamos ostras alla vamos madre mia turas que se va a liar ahi esto no sera como no haya jugadores el vampiro marmadisimo este que conoces no? Espero que esté aquí O sea, el boss final es un vampiro De estos super tochos Jugador no me ha respondido todavía Ningún, ojalá se venga el go Vale, vale Ahora están durmiendo, hasta la noche no juegan ¿Qué es esto? Justa la de noche Justa la de noche Dios, está guapo esto Oh, mira, por ahí tenemos que pasar por debajo de ese túnel Sí Vamos a ver Mira, mira, pues vamos a tener hasta suerte Ahí sería el señor vampiro ¿Dónde está aquí ese señor vampiro? No se nota No lo veo, Ángel ¿En serio? ¿Dónde se ha escondido? Es un murtiégalo A este no lo cepillo Pero bueno, este es el jefe, ¿no? Creo que no No, todavía no Hay que romper como esos paraguas de madera raros Que salen del suelo Bueno, bueno Pero hostias Sí, sí, no pasa nada Sí, acabo de descubrir que... ¡Ostras! Hay un hombre lobo enorme Sí, 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 también los hay Aquí hay de todo Dios, pero ¿en qué estamos ahora mismo? Estamos en el infierno Pensaba que los dragones iban a ser lo máximo que íbamos a ver Pero parece ser que no O sea, en cuestión de dificultad creo que están parejos Lo que pasa es que un dragón Aquí son muchos, ¿no? Exacto, y aquí son muchos Aquí tengo un problema existencial en esta forma No sé si... Todos, todos tenemos un problema Cada uno corriendo por una esquina ¡Estandarte! ¡Ostras! Y me salgo de ahí Ahí, ahí círculo de fuego Me lo cepillo, ¿eh? Me estoy cepillando a estos bobos aquí Sí, sí, ¿eh? Bueno, me está costando este Quiero ver, ¿dónde está? Dios, Dios, Dios Ángel está ahí con el otro chaval Me acaban de curar Menos mal, menos mal, menos mal Jesucristo Yo protejo tu culito, es un bob, papi Vale Madre mía, tú, chaval ¡Que se va el bicho ese! No, no, no A este me lo cepillo Esto ya es algo personal No escapes, cerdas ¡Vamos! Vale, vale, vale Y ahora viene el final Ahora sí ¡Uf! ¡Hostia, hostia! Hay un lobo gigante persiguiendo a Ángel ¡Tú! ¡Ostras! Aquí está Vale, vale, Ángel Lo tenemos, ¿eh? No te preocupes Este está muertísimo Ya está muerto Ah, pues mira Ha salido tipo dragón Este es justo el tipo de dragón que os decía Que está ahí como a dos patas ¡Qué guapo! Oye, muy chulo, ¿eh? Tengo que admitir que el juego me está gustando mucho Vale Dios ¿Qué pasa tú? Ahora en breve es el estandarte Quiero tener el estandarte para clavárselo Vale Cambiamos Tiramos estas Tiramos estas Esquivamos mientras ¡Pues que tienes que dar mil cosas tú! ¿Estás muerto? ¿Ya lo habéis reventado? Dios No, no parece No, no Pues sí, sí Sí Pues está tirando más ataques, ¿eh? Sí, sí Tiene que estar en algún sitio Vale, sí, sí La habéis limpiado La habéis limpiado ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué tron es? Después de morir Suelta cosas Por si mata a alguien, ¿sabes? En plan venganza Disruptor de tormentas Ah, mira, otro logro, claro Porque son todos estos bichos Que nunca Exacto Ostras Habéis limpiado Skyrim de vampiros, ¿eh? Nah, somos los mejores Adiós a Drácula, Dráculorium A ver si luego vemos A ver si luego vemos Al vampiro este Ya tengo curiosidad De cómo son los vampiros, tío Vale Dime No, no, no No te preocupes No, que si querías ir a algún sitio Por aquí que veas chulo Yo me monto en el caballo Ah, bueno Podríamos Creo que es el mismo tipo de evento Pero digamos que está Esta zona exterior Que sería Skyrim Pero luego hay zona Intraterrena O sea, luego está Skyrim Por debajo De la tierra ¡Hola! Este es el vampiro ¡Míralo! Vale, vale, sí, sí Ha venido Mira, Aluco Este es el señor vampiro ¿Nivel 2475? Escucha Este chaval Es el líder del aguil En la que yo juego Madre mía Este está mamadísimo Pero eso es el señor vampiro La señora vampira Bueno, señora vampira En este caso Dios, es espectacular Escucha, es como estar viendo Una leyenda de este juego ¿No? Esto, porque vamos Si tú ya tienes nivel Mil y pico Y me pareces un semidios Este que es dios entero Nivel Prácticamente Nivel 2000 Oye, espérate ¿Qué ha pasado? Quiero paro, espérate Vegetta Invitar al grupo Aluco Invitarlo Invitar al grupo Buah, ahora sí que somos inmortales Voy a invitarlo Le voy a decir A ver Y creo que la leyenda Me enseñó un día Que había como luego Una especie de base De la guild ¿No? De la guild Sí De hecho Aluco Tiene también una casa enorme Para la guild Y también podríais ir ahí Dile si nos enseña la casa Vamos a Mirando casas ajenas ¿Eh? Vas a meternos en su casa Y cotidianle todo Hombre, claro Para eso hemos venido aquí Tío, chaval Tú, espectacular Además que se hace súper grande Ángel ¿Tú quieres un vampiro Parguela? Me hago traje de vampiro solo Estás enamorado, ¿no? Ahora Sí Mi corazón le pertenece Y tu culito también Porque es que Como se transforme Como se transforme Somos sus sirvientes Ostras, qué bichaco, chaval Voy a explorar este mapita por aquí Eh Dime A ver Mira Vámonos Con Con, 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 con Espérate A ver si ha viajado a Luku Ahí está Mira Darle a grupo Viajar a Luku Y ahora vais a ver La casa que tiene el muchacho Grupo Social Grupo Eh Grupo actual no tengo Sí, ¿no? No Social Grupo Hostia, es verdad Que está fuera del grupo Espérate Social Espera, 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 espera Lo arreglo rápido Ahora jugaremos sin destrucción Ahora podremos matar a todos tranquilamente Ah, mira, esos están aquí los viajeros, esto Voy a sentar con ellos Ah, me sirve El cangrejo cutre este es el mío El cangrejo cutre Sí, sí Que lo habré puesto sin darme cuenta Espérate Inventar Acepta el grupo cuando puedas Como Colecciones Sí Domésticas Inventario Jabalí Este Eh Acepto el grupo Sí Ah, pero de quién Tú Ostras Mío, mío Tiene que ser Claro, es que me sale Amigo Ahora sí ¿Te sale? Sí Ah, te he rechazado Te he aceptado Te he aceptado, ¿no? Espérate Por si acaso te invito de nuevo Invitar al grupo Algunas mazmorras Solo permito Un jaleo Ahí la tienes Ahí estamos Acepto El líder de este grupo se encuentra Sí Quiero ir allí Ah, ya que voy Nah, increíble Vamos a ver eso Qué bonito esto, ¿no? Gran refugio de Topal Ahí está Es así como una casa Rollo Isleña Ahí atrás tienes una estatua enorme Pegando rayitos Ostras, pero ¿esto es su casa propia O la de la Wild? Esto es su casa propia Barra Guild Vale, vale, vale De hecho, mira Ven por aquí Es que es enorme, digo Es una sola casa para él tan grande Me parecería muy ostentoso Mira qué locura ¿Qué es todo esto? Todo esto son mesas Específicas Que hay para construir Set de equipo Muy concretos Que hay sueltos por el mapa Y tú puedes Digamos Conseguir la mesa De ese mapa Para ponerla en tu casa Pues las tiene todas A izquierda y a derecha Bueno, 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 bueno 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 Senda de arena Estrella renacida Y no es lo único Por ejemplo La especie Ah bueno Espera, espera Perdón Me salgan todas estas Pero que también son todas estas Tú Me dame la vuelta Claro, claro Izquierda y derecha Vale, vale Y ¿Y este chico quién es? ¿Chico o chica? Este chico Pues eso Un dios entre hombres Le lleva echada muchas horas Muchísimas horas Ah mira Esto también está curioso Pero tendrían que darle Ponerle un monumento en el juego Algo, ¿no? En plan Casi, casi Cuando hay algún juego Y todo esto La dama Eso te iba a decir Todas estas piedras ¿Os acordáis de Skyrim? Que podíais activar Como unas piedras raras Que salían Sí, una especie de runas Pues esto es lo mismo Y te activa como un buffo pasivo Pues también las tiene todas En la casa Para poneros la que queráis Esto creo que era para golpear Y salir el daño que hacían, ¿no? Exacto Esto es Un tipo de De enemigo Pues espera ¿Este era o era otro? Creo que era otro Por ahí abajo No recuerdo ahora Pero uno de estos Se supone que simula Un boss de De raid O sea, de mazmorra ya Difícil Sí Entonces la gente Cuando quiere practicar Alguna rotación Como lo que estás haciendo tú De tiro, fuego Fuego, espadazo Tal y cual Pues lo practican ahí Bueno, bueno, bueno Me parece esto una locura Y por aquí seguimos subiendo Sí, sí Esto está Hasta los topes Si te puedes meter por aquí A ver Bueno, bueno Esta zona en concreto Se supone que es como Las camas O camastros De los miembros de la guild Para que vayan durmiendo Ahí en literas ¿Qué? Que no se puede dormir Pero bueno Por aparentar Es roleito A ver Y si subimos Si subimos No recuerdo Que había aquí Ah, pues mira Otro Edictivo Igual esta es su casa Principal, ¿no? O esta es la mesa redonda Que es donde Que es donde Te puedes sentar Hacer Ostras Y os sentáis aquí todos Y decís Buah, ¿qué vamos a hacer hoy? Exacto ¿A quién vamos a dominar hoy? ¿Cuá? Sí ¿A cuántos ¿A cuántos vamos a matar? Ostras, chaval Y aquí se pondrá él Diciendo Mira, soy un dios Y todos ojos Te alabamos O se puede poner gente A bailar borracha También Este es lo de los Illuminatis Buah, tío Qué guapo Por aquí se puede medio subir Sí, luego Tú O sea, en las casas Hay zonas Que en teoría No son Caminables Por así decirlo Pero tú puedes Coger tablas de madera Sí Y crear camino Donde no lo hay ¿Cómo aquí? ¿Qué ha hecho este trampolín? Por ejemplo Ha hecho este trampolín Está muy bien pensado Uuuu Esto lo habría hecho yo también La verdad Es un lugar idílico, eh Este Está chulo Domina Joder, qué locura, tío Hacer esta casa así Ahora, aquí ha puesto un portal También una especie de Piedrecita Ha echado sus horitas, eh Creo yo Sí, sí ¿Y cuánto puede costar este sitio? Una pasta, ¿no? Bastante Bastante Porque una de dos O lo consigues Con horas De farmeo en el juego Lo cual Te está costando Pasta Pero a nivel De tiempo de vida O lo Rusheas por tienda Y te cuesta pasta Ya, literal Está muy guapo, eh Me gusta mucho Y todos estos que tiene aquí Atrapados Que son como Para luchar Estos son distintos Correcto Son distintos Tipos de enemigos Para simular distintos tipos de combate Ajá Entonces hay enemigos, por ejemplo Como el Grandullón Que tiene 6 millones de vida Y ese es para representar ya Uno de mazmorra Como diré Me los he matado Listo Otra cosa Buah Muy guay, eh Muy, muy guay Entonces ahí pues vais practicando En fin El juego tiene un montón de cositas Para Y esto de aquí ya es por verlo todo A ver Vale Eso Es un coliseo Sí Que crearon ellos Si te das cuenta Tiene como gradas Por ahí fuera Para sentarte Oh, sí, cierto Y en este coliseo dentro Digamos que cuando Los miembros del grupo Quieren practicar para PvP Pues echan los duelos ahí dentro Buah, qué guapo, eh Y la gente puede ir haciendo sus apuestas En plan Venga, pártale la boca Cosas por el estilo Ostras, tú Esto es que parece de verdad Como Como un mundo aparte ¿Sabes? En plan de que diga ¿Para qué voy a vivir en el mundo real Pudiendo vivir aquí? Bueno, que imagino Es lo que le pasa a mucha gente Bueno, imagino que este chico Concretamente Es eso Es decir Es imposible haber conseguido Sino todo esto, ¿no? Digo yo Cuántas horas Me sabe mal Pero es que Ver todo esto Sorprendentemente También trabaja O sea Bueno, pues de verdad Que chapó por él Porque Vamos Ojalá, eh Tener tiempo para todo Ya ves Tiene que ser un genio Va a distribuirse el tiempo De esta forma Vale, pues Ala, ala Y allí Vale, es que ya me iba a ir Pero es que allí estoy viendo un molino Es que esto me alucina Tú, es enorme Está viendo ángeles Es una pasada Que el Dora Que el Dora se llama Uy, que el Dora ¿Y esto qué hace? Fogón Ah, para cocinar Y tiene una cocinera aquí Para él Que eso dice hola y adiós Espectacular Este hombre vive otro nivel Tiene una cachimba Pipa de azúcar Bueno, bueno, bueno Claro, este Ah, y la puedo encender A ver, la entiendo Y puedes fumarte una cachimba Claro, y aquí imagino Que hablará de sus cosas Con sus amigos Buah, pues hoy Imagino decir En plan Hoy salimos a tomar cerveza No, eso es como unas cachimbitas En el En el teso Poca broma, eh Y además No te contamina los pulmones Más sano todavía Si es que de verdad Y este barco Buah, si pudiese manejar el barco Mira, tendrían que haber puesto Yo siempre pido en todos los juegos Que se manejen barcos Que se siga la leche Estaría chulo Vale Fua, que guay Vale, pues vámonos si quieres Al mundo normal Y que venga con nosotros Si quieres Ah, mira Le das aquí Y vas a la entrada Directamente Llévanos Algún evento Zulia Si, ahora somos Sus escuderos Tienen guerra Que rápido Me han desechado Cada vez que Esto funcionaba por nivel Beto ¿Será posible? Esto es por reputación Ah, tuviese nivel 3000 Ah, me llega uno Con nivel 3000 Y alucino Ese ya sí que ¿Cuánto es el nivel máximo Que se puede alcanzar en el juego? 3600 3600 Sí Entiendo que los segundos De silencio Es porque Ha dolido Internamente Escucharlo No, es que 3600 De nivel ¿Hay alguien con ese nivel? Pero Alguno habrá No suelen abundar Los que más Lo sueles ver Por 2000 Por el rango 2000 Es donde suelen estar Madre mía Al margen de eso No es estrictamente necesario Quiero decir Más o menos A partir de 1300 1500 Ya tiene suficientes puntos Para construir una build Cerrada O sea Realmente Ese sería como el nivel Tope Real Que tú puedes sacarle partido Más de eso es Ganar niveles Por ganar Vale, vale Bueno Por ganar no La reputación Que te da Es que esto es otro nivel Vale Pues un segundito Me voy a mutear Que voy a dar el código este Y vengo Vale En lo que busca esto Estoy atento Así que ahora Ahora miramos Uy chaval Lo estoy guazando con un niño Vale chicos Pues voy a dar Unos cuantos codiguitos Por aquí ¿No? Digo yo Porque si os apetece Yo os lo doy Os pongo Un código ¿Vale? De Xbox El juego para la Xbox Os lo dejo aquí El código ¡Pah! El más rápido en canjearlo Se lo lleva Pero aquí no acaba la cosa Aquí os voy a dar Para una luciérnaga rosa Para todas las plataformas Se canjea dentro De la tienda de coronas Ingame Me han dicho Os pongo Otro código Dentro de la tienda De coronas Ingame Os lo pongo aquí Que es para Para una luciérnaga rosa Que debe ser algo Exclusivo Y ahí os lo dejo ¿Vale? Y aquí no acaba la cosa No Luego os voy a dar Luego os voy a dar Una de 1500 coronas Y otra de 60 días De suscripción ¿Vale? Así que Estáos atentos Dicho esto Continuamos Con el tiempo Le seguís dando Estoy No se descarta Vale, vale Perfecto Usa para purificar Está buscando ¿No? Imagino Sí, yo le he escrito Por aquí No sé Vale, vale He dado Una cosa Que me han dado Un código De una cosa Que ya lo he dado Pero bueno De una luciérnaga rosa Ah, claro Por... Sí, bueno Pero te lo han dado a ti Para tú sortear, ¿no? Sí, ya lo he puesto Pero esa es algo guay En plan... No tenía que haber quedado No tenía que haber quedado yo Es mi pregunta Es algo exclusivo O por qué luciérnaga rosa ¿Sabes? A ver Espérate Voy a ver si la tenía yo Dios, qué bonito, tío Es que me imagino Claro, este chaval Saldrá aquí ¿Cómo se llamaba el chico este? A Lucu A Lucu Me imagino siendo a Lucu Y diciendo por la mañana Buah, todo esto es mío Jejeje Es mi propiedad Llevo, llevo años Forjando todo esto Que me imagino, claro Que tendrá pareja Y dirá Mira Mira, a ver O a lo mejor no, ¿sabes? La tiene De hecho, la tiene Y juega con él también Buah, eso ya Bueno, pues nada Se ha pasado la vida Es mi nuevo héroe A Lucu Quiero ser como tú Nada Increíble, claro De llegar por la mañana Y decir ¿Qué hacemos hoy, cari? ¿No vamos al cine? ¿O nos vamos? A nuestra casita Espectacular En una zona idílica A fumar cachimba Me voy a ir a la zona de cachimba Oh, mira, Iki ¿Puedes mirar por aquí? Ah, no Demasiado bueno Para ser cierto Es que te iba a ponerlo De la lucierna a casa Pero por lo visto Aquí dentro No me deja ponerla No sé por qué Nada, tranquilo Estoy aquí fumando cachimba ¿Dónde podré? Ah, mira Claro, habían dicho La ciudad de los elfos Que es Samerset Pues mira, sí Puedo enseñaros Otra zona De otra expansión Que también es súper bonita Es súper visual Vale Pues llévanos A Lucu Llévanos a un sitio chulo Hombre Que estás ahí En el chat Enséñanos cosas Que puedan flipar Dale, a Lucu Aunque ya hemos flipado Pero Oye, ¿y en ese sitio Siempre está lloviendo? ¿O ha dado la coincidencia De que está lloviendo ahora? En la casa Pues creo que Tiene que ser coincidencia Porque aquí donde he viajado yo También está lloviendo Que creo como que El clima es igual Para todas partes Si se hace de noche y llueve Llueve y se hace de noche En todas partes Qué chulo Pensaba que a lo mejor Será como un mapeado aparte Que siempre era O de día o de noche o tal Pero también está muy chulo Que sea así Y mira, mira, mira ¿Qué te estás tomando aquí? Que a Lucu se está tomando aquí cosas, eh Que lo acabo de ver Mira, mira Está de borrachuzo No, no Que está aquí en las runas estas Pero ha pillado esta Voy a ir de pro como él Y me voy a chutar una de estas Vale A ver si en algún sitio Está aquí con las runas a Lucu La he pillado Sí Yo he viajado a otro sitio Que el castillo de este Es como Hogwarts Si te das cuenta Te sigo Y tengo invocada La luciernaguita Esta moradita Que no sé yo Si le terminará gustando A Vegetta o no Ay, ay Por el color puede Me estaba teletransportando Y al final no he podido Espérate Eh Aquí, Beto Vale Voy de camino A ver si viene también este compañero Que ha estado con nosotros Oh, que bonito Estivalia Ah Esto es donde los elfos A mí me pega mucho ser elfo Fíjate Por el tipo de construcción Es que mola No sé Cuando veas Hogwarts aquí Vas a fijar Vale, estoy, estoy Dios Mira Ahí tienes Hogwarts Y la luciernagueta Por aquí dando vueltas A ver, a ver No te veo Ah, esta es la que La que he sorteado Ah, pues está guapa Correcto Fuera bromas Y además moradita Te da como Ese halo de De eres alguien místico ¿Sabes? Tú, qué chulo Este castillo Buah No se podrá comprar Un castillo de esto Espera Voy a comprar una casa Tienda A ver, tengo 19.000 coronas Esto me da para un Un casoplo Entienda Ahora os enseño mi casa Casas de coronas Ah, cajas de coronas A ver Aquí casas A ver qué casas hay Una de Hobbit Claro, es que me acuerdo Hay unas de 5.600 coronas Fortaleza abandonada Cuidado, eh Que podría tener una casa Las hay de más Porque el castillo elfico Que tiene Elena También se vende De vez en cuando No sé si estará ahora Y ese no sé Si son 12.000 coronas O algo así Es que estoy viendo aquí Uno de 12.000 coronas Que es el castillo Del corazón de Ébano Creo que no Que ese no es el elfico Se pueden ver antes A ver Vista Sí, puedes Puedes visitarlas Por así decirlo Ah, bueno, bueno Esto me parece de locos Pero si esto es Bueno, bueno Visitando casas Ajenas Y ahora Mierda Claro, que luego eso Se puede decorar Madre mía El castillo de corazón De Ébano Escucha, es una locura Esto, tú Ha flipado Pero escucha Teletransporta ¿No os podéis teletransportar aquí? Eh, no O sea, si lo hiciésemos Cada uno iría A una casa separada Por así decirlo Eso es como una vista previa Para tú Ver lo que Lo que vas a comprar Por así decirlo Para no comprar a ciegas Escucha, estoy por comprarlo, eh Me sabe mal Pero claro La torre del castillo Y aquí se sube Mirador del castillo Del corazón Dios Y puedo verlo desde lo alto Todo esto Todo esto es mío Para siempre Vale Si os ha salido notificación Aceptadla Que Alucu nos ha metido En En territorio Comanche Vale Le he dado A que sí Abrir campaña Me pone Ah, vale, vale Ya siguiendo Uy, pues Esperad que esta me la puedo encontrar ¿Dónde estamos? Estamos en lo que sería La antigua ciudad De Oblivion El juego anterior de Skyrim Y esta zona es híbrida Entre PVE Y PVP Perfecto Están muertos Que vengan Que vengan si quieren Pero que lo usen No es poco de pavo Porque Alucu es como ir Con Con Jesucristo Si, si Por eso no hay problema Por eso Por eso que vengan Que vengan si huevos Dios Escucha Aquí Claro Y entonces esta zona Es como un mundo libre ¿No? Estamos en zona Hostil Ahora mismo estamos En la zona de las alcantarillas Pero luego tiene una zona superior Que sería La ciudad imperial Que también mola Ya te digo Esto sería PV Ahora mismo Son NPCs Si Está dividido por distritos Y claro Mientras estemos en el nuestro No hay demasiado problema Si nos metemos en un distrito enemigo Pues a lo mejor Ya sale alguien en plan Oye ¿Tú qué haces aquí? Y le matamos Y le matamos Claro Hostia Escucha Esto me parece Me parece una locura Que parece de verdad Un mundo aparte Literal Este juego Mira que en su momento Ya vi cosas Pero ahora ya Ya Bueno Me explota la cabeza Es que han ampliado muchas Claro Es que Y bueno Sí, sí Dime No, no Que cuando yo lo jugué Claro en su momento Con Willy Pero hace muchos años Luego Con Elena Más adelante En Stadia Que fue Además hice campaña Con Stadia Pues Ahora Han cambiado mil cosas Y ya en su momento Me parecían cosas Que ya no Mi cabeza no daba ¿Sabes? De tanta información que había Los MMOs es lo malo que tiene Si le pierdes la pista Una temporada Cuando entras Ya no lo reconoces Claro, claro Por eso digo que A lo mejor Si ahora me hiciese un personaje Me haría el El vampiro este Me ha flipado Es que Poca broma Con el señor vampiro No, no Es que es increíble Vale Seguimos No me separo de De papá De papá y mamá No me separo de papá y mamá Aquí estaba esperando De hecho Vale Nah, pero esto Nos lo ventilamos Pero me parece alucinante O sea, que O sabes mucho del juego O aquí a este sitio No te metes, ¿no? Donde estamos ahora mismo Esto es como Exacto Aquí habría que entrar Más o menos Teniendo cierta idea De lo que vas a hacer Estamos como una zona clandestina Me siento en plan de Esto es súper ilegal Lo que estamos haciendo Que me están mirando Los del juego Como diciendo Se está metiendo Por las zonas más chungas Del lugar Este es como El típico barrio chungo Exacto En plan Me voy a guardar El reloj El móvil Por si acaso Exacto Exacto Pero bueno No pasa nada Porque vamos con los yakuzas ¿Sabes? Así que Es como ir a vallecas Con 20 yakuzas Vale Caemos Aquí también hay jefatos De hecho De De PV Ahí por ejemplo Debería salir uno ¿Enchupamos? No, es que si no es PVP aquí Yo creo que Ahora mismo Los de PVP Ni se meten aquí Contra nosotros Porque ¿Sabes? Vais muy dopados ¿Eh? Si, dopadísimos Está bien que nos intentes convencer Si, si Vavamos dopadísimos Con un tío de 2000 Y otro tío de Mil y pico De nivel Tengo que tener recompensa En el cofrecito Vale Si, tendré nivel 2000 Pero ¿A que no va a andar? ¿A que no pueda andar? Que no va a andar Ay, que me caigo Me caigo el agua Espera, espera Uff Se ha caído Que miedo Tío Y ahora es como Y un jugador Allá abajo Esperándome Vale ¿Y esto? Este cofre Bueno, bueno, bueno Ah, que lo está abriendo Él Bah, yo sé usar Muy la ganzúa Lo podría haber usado yo Ah, ya está abierto Usamos ¿Que hacía donde era mi personaje? ¿No me dejó usarlo? Eh, os lo habéis llevado Cerdos Se lo ha llevado Tiene una recompensa increíble Vale, os acompaño Bueno, bueno, bueno Pero que se conoce El camino Dios Vale, avanzamos Ay, el agua Me caigo otra vez en el agua Uy, uy, uy Está como Metiendo el típico pie Cuando vas a la orilla De la playa Para ver cómo está ¿Sabes? Sí, sí, sí ¿Está fresquita o...? ¿Vale? ¿Enchufamos aquí? Bueno, bueno Está enchupado Chupao ¿Qué tal vez tú? Pa, pa Nivel de 2000 Venga Os meo Mira a mis amigos Este es como cuando tienes un hermano mayor ¿Sabes? Y te están metiendo contigo Desde pequeño Dice, mira Aquí viene mi hermano mayor El primo de Zumosol Os va a reventar la cara Vale El típico niño pequeño Allí tranquilamente A salvo Desde una esquina Eso es Mátalos hermanos Exacto, exacto Vale Y hemos atravesado Toda esta Para salir Donde íbamos ¿No? Supuestamente Eh, sí Creo que nos está llevando A la zona central Pero Pero él se aclara De dónde está ahora mismo Tío Me parece Claro, es que Vosotros Al no tener instalados Addons Seguramente No lo estáis viendo Pero nosotros Llevamos un minimapa Activo Y en todo momento Vemos por dónde vamos Ah, es que Es que si jugamos con trucos Así cualquiera Me faltaban los addons Es que Ángel Los addons Nos faltaban unos cuantos addons Y ya está Y GG Y lo teníamos hecho Ostras Tú la caí aquí montada Sin minimapa No puedo ser Yo creo que con minimapa Con minimapa Y flechas No sé de llegar O sea, es decir No sabría venir hasta aquí Pero si es que Me está explotando la cabeza Veo hasta caminos ahí abiertos Que digo Pero bueno Que esto ahora mismo Un jugador Que se ponga de cero Se puede llegar a este punto Necesitará años Pero Igual años Tampoco ¿No? ¿O sí? No Si entras relativamente De manera regular Por así decirlo En cuestión de unos meses Estás pilotando suficiente Izquierda Es que me parece alucinante Nada Seguimos por aquí Acordaos del camino Que luego hay que volver Ángel Espero que Espero que lo estén memorizando Vamos Que si nos quiere trolear Ahora mismo Nos está llevando Hasta un sitio Para pegarnos La paliza padre ¿Sabes? En plan de Zona PVP Saca sus puños Y empieza dando puñitazos Amando poder Vale, vale Le seguimos No se puede Hay que saltar esto Sí, creo que nos está enseñando Todas las zonas Donde podemos reventar bichos Y donde nos puede reventar los bichos De momento estamos teniendo suerte Sí, sí Está bueno A ver, suerte Es que no sé cuánto daño haréis Pero no tiene pinta de ser poco Él seguramente esté repartiendo Porque va con rol de daño Yo al curar No estoy precisamente centrado En hacer daño O sea, que pega él Y vosotros Pega él, vaya Es que míralo Va por ahí adelante Mira, ni voy a golpear Siento que Siento que Mi labor Es inservible Simplemente estoy como Como un turista ¿Sabes? Por aquí Buah, hemos llegado Hemos llegado Aquí es donde nos pueden curtir Vale Me pongo serio Me saca el arco Esto sería Como la zona central Justo Debajo de la ciudad Aquí es donde Está toda la mierda Como podéis ver De aquí va a salir Agüita Ah, vale Esto es como aguantar oleadas Digamos Sí Exacto Y hay un momento Que se acaban Sí En cuanto salga Al final Y los revientemos O nos revienten Lo que pase primero Vale, vale A ver No creo Estamos con semidioses Vale Nah, chupad Este jefe A este le voy a enchufar Le voy a enchufar Le voy a enchufar Una de esta Dios Me he transformado en hombre lobo Soy sin normal Quería Quería hacer la otra Y tenía activada la de hombre lobo Dios Dios Atrás Tiene pinta que esto Hace un daño Que flipas Vale Le vuelvo a enchufar Uy, uy, uy Nah, ni os preocupéis Aunque le ha saltado De Guatemala Agua te peor Nah, escuchad Lo reventamos Mira, mira Estoy aquí con el Le ha roto ahí Ah, se ha curado Se ha curado, eh Ay, te he tomado el tiempo Espérate, te tengo Nah, mira Estoy en su espalda Estoy en su espalda Le he pillado el Está bien No, no, no Esto está dominadísimo Vale, ya está Dios Y eso que no tengo las habilidades De hombre lobo Fuestas en el personaje Fuestas, sí Que es algo que no tendría que pasar Y no sé por qué está pasando Sin problema Dios Hostias Venga Boom Buenísima, eh La que se ha llevado tú Y aquí tenéis otro Trocito de estos Para habilidades Oh, pues venga Que no se diga I need healing Nada Así que está Ah, que hay más Que no es el último Esto es como el tronco de un árbol Hay que ir girando Se han metido en el meollo Del asunto, eh Sí, sí Escucha Que eso es una pasada Es decir Eh Después de esto No hay nada más tocho, ¿no? Lo más tocho Como esto es experiencia PVE El centro del mapa Que eso sería PVP a gran escala Ahí son las tres facciones Dándose de hostias Eh Conquistando fortalezas Catapultas Hostia, mira Justo gente Ostras Esto es gente, eh Esto es gente Eso es gente Venga, venga Los tenéis Los tenéis Los tenéis Sí, sí A mí es que Aquí había pillado el otro Así que Ostras Reaparecer He reaparecido fuera No Ah, claro Esto es lo malo Que aquí No Porque ya me está Justo cuando me está Me está atacando el otro No pensaba que venía nadie Y he aparecido fuera Yo ni siquiera sé Donde he reaparecido Tampoco Ha hecho String sniping En casualidad Que hayan venido ahí, eh Ya ves Y ahora Justo a esta hora En este prehistante Pedro 23 Bueno A ver Estamos ahí Luchando Ahí se han aprovechado De nosotros, eh También te digo Sí Eh, sí Sígueme Sí, ese pinzaje Que no me lo sé Sígueme Voy a ver ahora No, porque Me pone que acabo De descubrir esto No creo Vente, vente Por aquí se entra Ahora sí Espera Tengo Lo sé Sígueme Sígueme Que te voy a decir Dónde es A ver Dónde estoy Alucu No pasa nada, tío No te preocupes Alucu Le podría pasar No sé No, en verdad Han sido unos cerdos Porque nos han pillado Nos han pillado directamente Cuando estábamos luchando Contra los otros Han sido un poco cochinos, eh Hola Yo he aparecido En la otra punta Dice uno Sin vaselina No, no Pero directitos Eh, 1800 Tiene este De nivel Pero bueno ¿Qué pasa aquí? Todo el mundo Ya va todo Vamos a ir a por estos Se me metió En auténtica pelea Ahora Mira, mira La gente Cómo va ahí Lo quise Vangel Me sabe mal Porque te podía haber dicho Ahora por donde es el camino Pero Los conozco Dice Alucu Amigo mío Han estado esperando Eh Creo que sí ha podido ser Sniping A ver Un poco sospechosos No pasa nada Que habéis matado A dos tíos De nivel Habéis matado A Ángel ¿Qué nivel tiene? De nivel 17 Y Ángel ¿Qué nivel tengo yo? Eh 70 Y nivel 70 A ver Y vosotros tenéis nivel Y tampoco es el movimiento Más inteligente Mientras estamos haciendo Una campaña con Bethesda ¿No? Sí Y tenéis Y tenéis nivel 1800 Para arriba A ver Igual hay un poco De desnivel Pero vamos Que no Que si queréis Ahora nos enfrentamos De nuevo Mira que Es que no me he transformado Me molesta perder las cuentas Un poco No Vale Le estoy preguntando De ir a otro sitio Por si acaso No Sí Es que claro Lo peor que puede pasar Aquí es eso ¿Sabes? Sí A lo mejor Estén snipeando o algo Es lo más normal No está bien A lo mejor Lo han hecho por hacer La broma Y están de buena Que también puede pasar Vale Si queréis Mira Hacemos una cosa Hacemos un boss Así Entre todos nosotros Los que estéis aquí Y también ¿Sabes? Todos los que podamos De aquí Los que estamos ahora mismo Aquí en esta partida Y lo dejamos por ahí Vale Un dragoncito O algo así A mí un dragoncito Para acabar Estaría de lujo El tercer dragón El tercer dragón del día Uno de hielo Es que me gustaría verlo La verdad Pero no sé Si se puede elegir Dragones Bueno Sería acercarse Hasta allí Ver Si hay suerte El dragón que sea Lo más espectacular Es luchar contra los dragones Quitando esto Que eso también molaba Hasta que han llegado Y han dicho Pues aquí 8000 horas de juego Más que vosotros Somos los mejores Ha dejado de morar Los 3 segundos Pues 3 segundos Es lo que hemos durado Pero es normal Pero como vas a ¿Sabes? No es que Escucha No es que No es que me saques 10 niveles O 20 No es que me sacas 1000 1300 1300 niveles Que un escupitajo tuyo Bueno Me atraviesa la coraza De De brilli Brilli La coraza de brilli Brilli La coraza de brilli Brilli Se me atraviesa Tiene límites Tiene límites De la coraza Efectivamente Vale Seguimos a Aluku Si Seguidle a el Porque yo no se Donde he ido a parar Está aquí Estoy viendo jugadores De hecho Está justo aquí Aluku Me van a hacer Tras, tras Por detrás ¿Donde estás? Es que He aparecido A tomar por saco Ahora Hasta que encuentre El sitio Para llegar Han venido Los de la otra facción Vaya Vaya ratillas Presumidas Mantener pulsado Para interactuar Le invito a un duelo Estaría super guay Invitarle a un duelo Y que él estuviese quieto Y yo no poder matarlo ¿Sabes? Claro Porque imagino Que la luku Sería como un jefe final Que yo por más que quiera No No puedo hacer nada Bueno Ah mira Por aquí va a salir Tiene pinta Ah no Parecía que iba a salir Sí, sí Sale Está mirando el techo Ha subido Ha subido Seguimos Ciudad imperial No sé yo Pues mira Habéis salido cerca De donde estoy yo Así Para lavados sean los dioses Estoy aquí debajo Estoy viendo ahí jugadores Jugadores enemigos Ahí enfrente Os he encontrado Jugadores enemigos Ahí enfrente Yo aviso Eh chicos Sí, sí A ver Si no da mucha guerra No, parece que están otra cosa Están dando vueltas por ahí Sí Vámonos Vámonos Ahora siento que me va a dar una paliza Y estoy huyendo Vale, sí Voy a ir con mi armadura de bricky bricky Para que me vean ¿De acuerdo? Ahora voy Voy, voy, voy No, no, es broma, es broma Vamos para allá Me ha curado Lo rápido que se ha dado la vuelta También mata a este Por favor Ah, que se ha quedado aquí como guleado No sabemos que le pasó esto Vale Seguimos Ostras, este es enemigo, eh Cuidado Pero que barbaridad Te tengo, te tengo, eh Te está levantando a Luco Puede ser Vale A ver si puedo levantar Vete de ahí, eh Chaval Mira, está luchando contra mí Mira por mí, mira por mí ¿Cómo se nota? ¡Hala, chaval! Mira que había gente, eh Vale, vale Lo han reventado, lo han reventado Te levantamos Ahí está ¿Cuánto me ha hecho? ¿Cuánto me ha hecho mis 600 de daño? Acepto Acepto el levantamiento Venga, bobos Tu, eh, no le quitaba nada, eh Le está tirando la flecha Le está tirando... Bueno, bueno, bueno Pusemos esta puerta De brisa No me dejéis aquí Acabemos de este lugar Nos ha metido en la zona más chungas Ostras Esto no lo cepillamos Un punto de campeón nos ha tenido Ah, que sí Por aguantar la paliza A ver, ¿dónde nos ha traído? No sé si les está llegando A este hombre los mensajes Que le estoy escribiendo por ahí ¡Dragones! ¡Dragones! Claro, pero está diciendo Es que nos hemos metido aquí En plena batalla campal Creo que está buscando la salida A ver cuál es la alcantarilla Que nos deja más cerca para salir Bueno Aunque nos deje dejo Luego podemos ir en caballo ¿Este caballo de quién es? ¡Ahí lo libero! ¡He liberado el caballo! ¿Cómo ya? Vete amiguito Ha hecho una buena acción Así soy yo Hasta los lugares conflictivos Aprended de Vegetta ¿Se ha dado la vuelta? Voy por aquí O sigo, ¿eh? Vale, aquí ya sí que no nos pueden capturar Ya no saben ni dónde estamos Ah, vale Nos está llevando otro boss Pero es consciente Que están viendo el directo Posiblemente Y nos van a pillar en medio del boss ¡Ostras! Pero he vuelto a repetir Por si acaso Vale ¡Muerto! ¡Madre mía! Aquí me ha sacado, ¿eh? Tengo que decirlo Aquí lo he hecho muy bien Si lo hubiese visto estaría sorguido Lo he visto, lo he visto Veo muchas luces y colores Luces y colores Hasta que vienen ellos ¿Qué haces? Una luz Muerto ¡Oh, oh! De hecho, ahí están ¿Dónde? Están muertos Vamos a por estos No, pero se están pegando Entre ellos Seguro que... Si no, vamos ¡Está yendo, eh! ¡Está yendo! Voy a transformar El hombre lobo A moleste Viene uno invisible, ¿eh? Muerto Buena, buena Oigo, oigo Nos estamos acercando ahí A los del banderín ¿Dónde se ha metido este? ¿Qué ha pasado? Estío en crío ¿Dónde se ha metido? ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de pasar? No lo sé ¡Oh, mierda! Eh, chicos ¿Y yo he salido? Ve para adentro Es que no sé Dónde os habéis metido ¿Qué habéis hecho? Lo he hackeado Cuando eres una especie De semidios Vale, espérate Dale a... Reaparecer en la X Directamente ¿Cómo es posible Que haya salido A las alcantarillas ¿Yo? Ah, porque ha salido Una notificación Dice por lo visto Que nosotros no hemos aceptado Dice que le demos A la tecla N N Ya, lo mejor O sea Tú si estás allí No te haría falta Vale, yo estoy aquí Con Berserk Mada Mada Meda Berserk Meda Estoy en un santuario De tránsito Vamos, que desde aquí Puedo ir a cualquier lado Estoy en un sitio Especialmente bonito Uf He salido de esa zona La verdad Está agobiándolo Un poco ahí Vale, espérate Nosotros creo que podemos salir ya De aquí Ángel Ostras, pero creo que se me ha quedado Ah, no Espérate, por aquí no Ya está Hay por aquí una puerta Que es para abandonar el sitio este Que debe estar por aquí Si no me equivoco Es esta, correcto Así por lo menos Saremos nosotros Me están haciendo spam De tu canal Beto ¿Cómo? Juancar Un tío Que Juancar Eh, lo siento Tranquilo, tranquilo Que tontería Vale Eh, pues estoy aquí Con este chico Pero no sé ahora dónde ir ¿Sabes? La cosa es que salgáis vosotros de ahí Sí, nosotros hemos salido Estamos donde antes En la ciudad esta de Hogwarts Ah, bueno Me teletransporto Ah, vale Ven, veje Por aquí me dice Vale Aquí estoy A lo mejor desde allí Eh, podéis salir también Porque hay otro viaje de tránsito Correcto, míralo Ha venido algo hasta aquí Sí, pues síguelo Porque vais a coger un Un teletransporto hasta aquí Sí, pero Ese teletransporta Como lo uso hasta allí Es decir Le das a la A Sí Te saldrá el mapa Para escoger Sí Ve alejando con el LT Porque tú estarás En la zona central del mapa Y ahora lo que tienes que hacer Es irte hacia la izquierda Y la isla grandota Que hay abajo Que podrá Estivalia De hecho verás Nuestros iconitos Seguramente ahí Eh ¿Consigues verlo? Puede ser que sea un Una especie de maestro Y esté yendo, eh Diría que sí Aquí estoy Sí Bueno, madre mía Espectacular Muy buena Madre mía Me sorprendo a mí mismo, eh Aquí Vale, pues listo Como les hemos puesto, eh Las mazmorras a estos Ja Vas a ver Si suerte con algún dragón De estos últimos que querías Vale Oye, ¿y mi mujer no me sigue? Mi mujer Ah, si ha muerto Tendrás que invocarla Otra vez Seguramente Vale, sí Puede que se haya sido Colecciones ¿Dónde era? Aliados Compañeros Isabel Aquí estás Por aquí hay gente Enviando cariño también, eh Diciendo que les gusta ver Como Como alucinas Con el juego No, ojo, es que tiene mil cosas Espectaculares, tío Es que fuera broma Independientemente de que sea Una colaboración Para que enseñe el DLC y tal Pero es que el juego, ojo, eh Es que eso es una locura esto Y mira que he jugado MMO diferentes Y demás Pero este Y Y bueno En su momento también jugamos Algo Guild Wars Ángel y yo Y también me flipó Pero yo diría que incluso Este tiene mil cosas más ¿Sabes? No sé, me explota la mente Vale, pues Viajad conmigo Estoy cerca de uno Viajamos contigo Bueno, estoy viendo aquí, ¿no? Ah, tú no eres este Vale Social Grupo Grupo actual Madre mía, eh Viajar hasta el jugador Además que Fíjate que Esta mañana nos hemos puesto Y ya Nos manejamos por los menús Super bien y demás Y me hace Como muy sencillo O sea, está todo Como muy bien puesto Sí que es verdad Que al principio Hay como mucha información Pero luego una vez Pilla lo básico De cómo teletransportarte Cómo hacer tal Es como que Unos menús fluidos Digamos, sería la palabra Está muy bien Uy, ¿qué ha pasado? Estoy aquí Espérate, ¿pero qué ha pasado Con el grupo? Se ha disuelto, eh Yo no estoy viendo Ah, pero yo te veo, eh Sí, se habrá disuelto Te estoy viendo ahora mismo Bueno, espérate Pues hacemos el grupo otra vez Si, mantengo Ay Invítame otra vez Que la he liado Un segundito Le he dado a Ah, y es que Como estoy cerca de ti Perdona Vale, avísame, eh Cuando me invites Ah, mira, vale, vale Está saliendo otra vez De grupo Poco a poco Espérate Entonces invitar a grupo Tú estás por aquí Tú estás por aquí Invitar a grupo Ángel está aquí Invitar a grupo No sé, ¿qué habrá pasado? A mí no me sale, eh Que me hayas invitado No No Dice que parece que fue automático Vale, espérate Vamos a salir Por si acaso No, pero es que Tendría que dejar Amigos No te sale nada, Ángel Dice este grupo Ya está lleno Invitar a grupo Te he invitado yo A ver A ver, espera Sí, supuestamente Estamos en un grupo, eh Yo no Yo estoy en un grupo Sí, tú seguramente También Se ha como Rallado Está rayado, sí Espérate Voy a hacer un logout De cerrar sesión Y volver a abrir Ha sido un fallito Así inesperado A tu última hora Ángel Sánchez A ver si puedo invitarte Invitar a un duelo ¿Qué es esto? Mantener pulsado Denunciar jugador Por increparme Guau, qué bonito Y ahora estamos en un desierto Es que poco se habla De que En lo poco que hemos estado De directo Hemos visto Como Cinco biomas distintos Sin contar las Tres Tres mínimo Y luego todo lo de las Mazmorras Sí Juan Carlos Está bastante completo Vale Probado invitar ahora Vale No sé quién tendrá Para invitar Yo puedo invitar Amigos Invitar al grupo Pero Ángel Me lo tengo agregado Le tendrás que invitar Tu Ángel No, no De hecho Si me has invitado Tú es que puedes invitar Tú Sigue invitando No, es que no tengo Ángel agregado Amigo Ah, vale Pues Pásame Corona Vale Social Grupo Uy Grupo Vale Y ascender al líder Lo ves Lo que te digo Que pese a No estar acostumbrado A los menús Es como Bien, bien Además Las letras Bien en grande Si tienes un problema Visual Ah, sí Mataron a este Sanford por aquí Uy Me ha dado sin querer A susurrar Invitar al grupo Al único que le he perdido La pista Es al otro chaval ¿Te ha llegado Ángel? Bueno, puede que estés tú En grupo Salte por si acaso Va Bobo No Si te marca que estás en grupo Con Vegetta Es que se te ha rayado Como a mí No, con Vegetta No, estoy con Berserk Ah, vale Sí, pues lo he dicho Sal Del grupo Sería social Grupo Abandonar Vale Ah, pero le puedo invitar Al grupo Le he invitado a este chico Al grupo A Berserk Me da Ahora sí Vale Ángel ya está aquí Ángel se unida al grupo Vale Vale Gracias por los follows Vale A ver ¿El dragón este dónde está? Vale, está arriba Voy a viajar Ah, pero tú lo ves ¿Tú cómo lo ves? Si abres el mapa Te saldrá el dibujo De la cabeza de un dragón Con dos espadas atravesadas Ya podéis venir a mí Ah, ostras Allí en lo alto Sí, efectivamente Ángel lo hubiésemos Encontrado también nosotros Sí Nos hubiese costado Un poquito Bueno Matarlo No hubiese sido sencillo Posiblemente Voy para allá Vale ¿Qué te estás teleportando? Sí, sí Ah, vale De hecho Le están pegando Quiero ver qué vida le queda Vale, está empezadito Pero tiene Uh, este es de hielo Creo Vas a tener suerte Es un dragón negro de hielo Me lo han puesto, eh Me lo han puesto, eh Me lo han sacado Lo del juego Me lo han fauneado Me lo han fauneado Ostras, qué guapo está Mira, mira, eh El dragón negro Hola, hola Mira con los rayos Bueno, bueno Con tormenta y todo incluido No pongáis aquí en el centro, eh Os lo digo Profesional que soy Vale, ahí está Ahí está Vale Sale de nuevo Como que la gente Se está yendo del grupo No sé por qué Tiene que haber algún tipo De error o algo Pero bueno Estamos todos aquí, ¿no? Sí, sí Por lo menos estamos Es decir, aunque no estemos Directamente en el grupo Digamos que hacemos El mismo daño, ¿no? En área y todo Sí, sí Lo único que, claro Me cuesta un poco Más identificaros Mira, yo estoy en su cola Si te sirve de algo Vale, perfecto Te tengo ya visto a ti Dios, ¿qué es todo eso Que sale ahí en pantalla? De hecho El ruido ese me ha asustado mucho Está chupao Ha muerto alguien aquí A mi lado Mis pies además Escucha Nos lo hemos cepillado Es que hay muchísima peña Aquí tú Sí, sí Hay muchísimos jugadores Es lo que te digo Que es que da igual Donde vayas Que hay 200.000 jugadores Tú Buah Me ha flipado, ¿eh? A ver Espérate Que no sé Porque sal A ver Que te veo por aquí Ángel Corriendo Mira cómo me late el corazón Volve a invitarte Y Vegetta Creo que está Por aquí Ahí estamos Invitados otra vez No sé por qué Está pasando esto Dios Qué guapada Además de día Pues chicos Yo creo que lo voy a ir Dejando por aquí Porque Porque yo creo Que es suficiente Y Y ya la gente Ha podido ver un poquito Las principales Características Un poco del juego Bueno, es que Lo poco que se puede enseñar En dos horas De todo el mundo abierto Es que claro Es complicado Pero bueno Muy guay, ¿eh? Y Beto Pues muchas gracias, tío Un placer Nada Y gracias por ayudarnos El placer es mío Porque ha sido una pasada, ¿eh? Te lo digo, en serio Y también muy majo Los compañeros tuyos Que nos han acompañado Dales un saludito En nuestra parte Y lo sentimos por Haber callado Las mazmorras Esas extrañas Nos han atacado Nos han hecho Streetskniping, ¿eh? Que se sepa Es que claro Nada, nada Eso estaba Cantado Que ha sido por eso Y... Tenéis enemigos en todos lados No es culpa nuestra Nosotros llegamos de nuevas Pues nada, chicos Muchas gracias Ya hablamos, ¿vale? Un placer Un abrazo Chao Chao, chao Vale Chicos Me muteo por aquí Y... Ostras Tú que me están atacando Que me matan Sí, bobo Ay, Dios mío Vale Lo que decía, chicos Espero que os haya gustado El directito Que de verdad Que el juego Os aseguro que merece la pena Abajo en la descripción Os habré dejado un link Para que le echéis un vistazo Os digo Mi consejo No os saturéis Con todo lo que hemos hecho hoy Porque evidentemente Estamos con gente De nivel Muy alto ¿Vale? Son gente que lleva Pues lo que habéis visto 2000 horas Entonces evidentemente Nos han llevado a zonas Como más caóticas Una acción más constante Lo que tenéis que centraros Es empezar la partida de cero Un personaje Y ya os digo que Siguiendo simplemente La guía básica Y aprovechando que ahora El juego está en español Os enteréis bien de la aventura O lo toméis con tranquilidad Y creo que es un juego Que fijaos Como se ve Merece muchísimo la pena Y es un mundo Para perderte Echarle horas Y si te gusta Este tipo de videojuegos Los tipo MMO y tal Es que lo vais a flipar No sé De verdad que Os digo Fuera de bromas Me parece increíble Y solo hemos visto Una pequeña parte Fijaos que no tengo la casa Me faltan un montón de cosas Y que luego Te puedes poner a comprar Lo que te digo La casa Decorarlo con muebles Podemos abrir Cajas Por cierto Voy a abrir las cajas Estas que me queda Para acabar el directito ¿Sabes? A ver si nos toca Algo increíble Espectacular Y si no Pues bueno Lo vendemos Pero bueno ¿Qué es lo que os digo? Echadle un vistazo Dadle una oportunidad al juego Y si os mola El rollo este Yo creo que es un juego De 10 Para hacer esto Además Volvemos a lo de siempre Que cuando ya en su momento Jugamos con Elena Con tal Con Con Beto en esta ocasión La comunidad del juego Es muy guay Y esto nos ha pasado En varios juegos De este estilo ¿Por qué? Porque son personas Que generalmente Son muy comprometidas Con el juego Entonces lo que buscan Es que tú te sientas a gusto Y al menos a mí Siempre me ha pasado Un juego de este rollo Que la gente Es de 10 Y habéis visto Que hoy Mismamente Nos han estado ayudando Esto cuando me sale La gema esa Es que ya la tengo Nos han estado ayudando Sin pedirnos nada A cambio Y de verdad Que esto Pues es de valorar Nos han enseñado Sus casas Y demás Y muy chulo tío La verdad Muy guapo el juego En fin Aquí me despido El próximo día Nos vemos con más Echadle un vistazo Probadlo si queréis Y aprovechadlo Que está en español Ya te digo que antes Si que era más complicado Por el tema Que fuese en inglés Aún así era un inglés Que fijaos que yo No sé mucho inglés Bastante asequible Si que es verdad Que la historia No te vas a enterar De la misa a la media Pero lo que viene siendo Los menús y tal En inglés Eran sencillitos Un fuerte abrazo Se os quiere mucho Y abajo en la descripción Tenéis el canal de Beto Para que le echéis un vistazo Si queréis Que sube mucho contenido De Elder Scrolls Y de juegos del estilo Pero bueno Evidentemente En esto Es pro 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 Es que que bonito Tío de verdad Me estoy despidiendo Pero es que Me quedo flipando Con los paisajes Un fuerte abrazo Se os quiere mucho Y darle oportunidad A juegos de estos Que a lo mejor No es el típico juego Que dices Ostras está de moda Lo que sea Pero te metes En este mundo Tío Y es que te olvidas De la vida real Como quien dice Un fuerte abrazo Se os quiere Y nos vemos En el siguiente directo Mis amores Chao Deja un me gusta Mi amor Y yo te quiero Cari